¡Hola amiguitos! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Qué asco de noche! ¡Qué asco! ¡Qué asco de noche! 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 Haciendo trolleando de primera vez No, no, que estaba mirando otras historias y tal Y sí, sí, sí Sí, sí, no, sí Total, solo hemos... Acabamos de empezar Hay que introducir el programa Pero no pasa nada Esa cosa, sí No, no, crea que tenía... ¿Ves? Tenemos dificultades para transmitir en Twitch ¿Lo estáis viendo, no? ¿O qué? ¿Eso dónde lo pone? ¿Qué está pasando? ¿No sale o qué? No sé, no veo nada Sí, sí, sí Por eso Estaba pendiente de estas cosas ¿Pero se nos ve o qué? Sí, sí Eh... Supongo que sí A ver... ¿Lo está viendo o no? Digo yo Digo yo Espera que te lea seguro Bueno, al que... Al que nos esté viendo Bienvenidos, bienvenidas Y es a un programa más En fin Cuando tenga confirmación Es que no me deja abrir Twitch En teoría sí lo estamos Sí, sí Pero tú así Acabas de entrar en el chat antes En el chat sí Pero no en... En el chat antes Sí, sí, sí Nos estoy... Nos estamos viendo Nos estamos viendo Mis dos ojos y yo Nos estamos viendo Estamos ahí Pues ahora sí Estamos Bienvenido, bienvenidas A programa número 91 91 Eso es De Padoken rojo No está mal Que por cierto Antes de que se me olvide Hemos hecho las cosas bien Para los que nos están viendo En directo y esas cosas Ya la gente Ojo, ojo Cuidado Solo nos han costado 91 programas Poder Que nos puedan respaldar Y esas cositas O sea, ya se pueden suscribir Y todo Una cosa Muy, muy loca Increíble Muy impresionante 91 programas Somos auténticas Máquinas Del streaming Poquito a poco ¿No? Poquito a poco Somos el Somos la vergüenza de Twitch El fin Pues sí, la verdad Pero no solo por eso Más general Más general Pero bueno Que bueno Os voy a presentar Por aquello de Mira A ver Pega un poquito A las suscripciones Para Bueno, es verdad Eso habría que Habría que verlo un poco ¿No? Yo creo A ver Casi me tiro Casi me tiro esta mierda Sobre el peclado Bueno, sobre el portátil ¿Qué es? ¿Por qué esto? Esto no sé Es Noco Noco Es una bebida Sin azúcar Carbonatada Con muchísima cafeína Y overpriced Total Pero Es la edición Deluxe La edición Limitada Collectors Edition De un ataque al corazón Te lo echa al Seas Panda Y te dura 20 kilómetros O así Hombre, ya Te gastas mucha pasta En estas mierdas ¿No? Lazarín ¿O qué? Pero si lo he robado Ah, bueno, vale No, no Lo he comprado Ah, no Yo me lo hubiera Me he dicho Me he dicho la del día Me he dicho la del día Ay, lo has probado Es que es nuevo Digo Hostia Yo creo que sí Pero si no me acuerdo Si la has comprado en día No el excedente que quieren No Si la has comprado en día No sé La mía es Conta También de día Hostia Que te hace Conta En el ventrículo Y ya Te hace Los dos cables Que tiene ahí Ahora te hacen Conta De ahí Salta la chispa Vaya tela Se llama Noco Pero podemos llamarlo Moco No pasa nada Mira Muy bien Moco ¿Qué viene, Lázaro? Todo bien Todo muy bien Uf Yo venía como así agobiado Que no llego Y mira Y ya estoy haciendo el imbécil No pasa nada Sí Que te iba a decir Que lo de día Beber cosas así Overpriced No sé yo Pero bueno Tú mismo Pues imagínate Imagínate si es caro Si te haces entre bien Tú mismo En fin Que lo de las suscripciones Eso que están abiertas Y todo No me he enterado muy bien Porque no me ha dado tiempo Porque no me ha dado tiempo a mirarlo Creo que hay tres tipos ¿No, Aureal? ¿Tú estás puesto en esto o no? Hay tres niveles Pero hay que dejar claro Que todo el contenido Va a seguir siendo totalmente gratuito Ya que esto es simplemente Como muestra de apoyo Para que podamos Pues gestionar un poquito Los gastos del hosting De las herramientas Que usamos para el streaming Y todo eso Muy bien Y para demostrar que Nos queréis mucho, mucho Y que queréis que sigamos Muchos años más Y cuando ya estemos La tercera edad Que nos queda poquito Ahí seguiremos con el programa Si nos apoyáis Se ha venido arriba El Aureal Sí, sí A promo No, no Aprovecho para que luego no Hombre Si habéis tirado cinco minutos Hablando de bebidas Pues hay que Es verdad Os O sea, ojo Os No, o sea No se incluye No, no Yo he respondido La pregunta De un amable Televidente Nada más Madre mía En fin ¿Qué te parece El azarín? Ahí como se quita del medio ¿Qué te parece El azarín? A la cara A la cara Yo Tengo que decir que Tengo que atacarte un poco Aureal ¿Ah, que sí? Estuvimos hablando de esto Y dijiste No, no Lo explico yo Si me dejan explicarlo Lo explico Has explicado un cagao A ver Lo explico Lo explica de puta madre Que hay tres Joder Para mí se ha salido Aureal A ver Esa es la mejor intervención De la historia Si has terminado ya Con lo del moco Explícalo tú mejor A ver qué me he dejado yo Que no, si yo no lo puedo explicar Bueno, no tengo ni puta idea Si lo leía Ah, entonces No, pero el que dijo Que lo explica Eras tú Hostia Lázaro va aprendiendo Se mete con un venta Muy bien Lázaro Muy bien A la venga Venomenal Galletita Toma tu galletita Hay suscripciones Chavales Hay suscripciones Pero no digo la de galleta Amazon Prime Que se suscriba Que es gratis A sus primos Eso es verdad Eso sí Eso se me olvida A ese que pide La comida de gato Nada más Y tiene Amazon Prime Solo para pedir comida de gato Que se suscriba Y ya está Y el que quiera suscribirse Ahí pagando 3,99 Todos los meses Pues nos va a llegar Y nos va a ayudar A pagar los gastos Del psicólogo Claro Por ejemplo Si soy de Prime Ya sabéis que no No os cuesta nada Pero la tenéis que renovar Todos los meses Nada más Obligatoriamente A un gusto Sí No hombre Significa que Al mes se acaba Y que vuelve la rima Eso es Cada uno que haga lo que quiera Además cada tier Tenía un nombre Pero yo tampoco me acuerdo Pero eran así Cachondillos El tercero El tercero Que era el más bajo Mierda de la zarina Era De las galletas Y había algo de Metroid Fijo Yo solo me quedé con Metroid Pues no sé por qué Amarte de Metroid Algo así Algo de eso Yo solo me quedo con eso Básicamente Lo que me interesa Muy bien Y ya estaría Pues sí Bueno Habrá que Habrá que empezar De esas cosas Habrá que Habrá que ponerlo En la web Por ejemplo Que tenemos la web En Twitter Que tiene fotos De gente que participa En el podcast Que ha muerto Hace tiempo ya O sea que Hay gente que no existe En el mundo Y está en la web Como que Que hace cosas O sea que El vago de control No ha hecho nada Es lo que me estáis diciendo Nada No, no Nada de nada Eso no Bueno a ver A lo mejor Ha metido todos mis datos De autónomo Para poder cobrar Las putas suscripciones Solo ha tenido que pedirme Luego unas 25 veces O más Pero el otro Nada No, el otro no lo ha hecho Es un vago Es un puto vago Ya tío Es una cosa Y encima Ojo Te tengo que llamar la atención Lazarín Y encima Le dices que gran trabajo En nuestro chat privado Y tal y cual Pero como gran trabajo Si no ha hecho nada De la grandísima puta Bueno Yo todo esto Lo negaré Luego O sea que Si joder Se lo ha currado O sea Hemos tardado 91 programas Pero luego lo ha hecho guay Pongámoslo en perspectiva Luego está guay Más a mi favor 91 programas ha tardado El sinvergüenza de control Madre mía No tiene que haberlo dicho Según lo he dicho ¿Y tu culpa también? Por tu culpa no da igual Sí, sí Por mi culpa Han sido 91 programas Y 4 o 5 días Que me ha tenido que perseguir Un poquillo Pero Que no está mal Claro Es que me pidió unos datos Yo Como voy a saber mi DNI No, no No, pero si había datos ahí Para domiciliar los pagos Como un poco random Pero bueno Ya estaría Muy bien Chicos Joder Ya estaría Qué coñazo A suscribirse todo el mundo A mandarme pizzas De papayos Hostias Sí, a mí también Si pudiera ser con comida Ahí yo sí que publicito De lo que tenga que publicitar Bueno, a ver A ti te mandan 12 paquetes De Oscar Mayer Y estás tan contento Tú con eso tienes Tienes para 3 días Con 12 paquetes Tienes para 3 días Hombre, si yo puedo elegir Yo me tiro más Por el tema italiano O sea, pasta Pizza Todas esas cosas Más que O sea, las salchichas Bueno, me las como Pero ya así puestos a elegir ¿No? O dulce Todo muy bien Cuanto más calorías Mejor Más chocolate mejor Y más denso mejor Que hijo El día que te cambie El metabolismo Verás Ya, me llevan diciendo eso 20 años Pero que le venga todo de golpe ¿Sabes? Pero ahí pumba Ese día moriré A mí me pasó Un poco así Lo malo es que A ver, todo de golpe Pero esto ya no Yo ya no me quito Ni un kilo voy a quitar En fin Chicos, mirad Que está respondiendo muy bien La gente con las suscripciones ¿Eh? Sí, sí Demasiado, demasiado nivel ¿No? Pero ahí Si esos juegos a ti Carlos no te gustan O sea, los juegos medianamente elaborados Con tres animaciones Ya las pierden Ya las liado Ya las liado Es que a veces Es lo mejor Lo de menos de 10 euros Bueno, da igual Es que veo ahí los juegos de Switch Y me entran los 7 males Y me entran los 7 males Sí, bueno Últimamente Porque cuidado con la de suerte Y los de Playstation Sí, sí, sí Estoy haciendo un lío aquí Voy a tirarme la lata Al final en el portátil Lo tengo claro Hostia Un sándwich de nocilla Con eso se puede poner a estas horas Yo me la comía la nocilla Sin nada A cucharada, ¿no? Así con las manos Sí, con las manos No, es que con pan El pan con chocolate Me da No sé Me da Pues te hubiese estado Sergio, hubiese estado muy bien Que te tomases un bote de nocilla En Hobby En la revista Porque Ciertas personas hubiesen venido Sin duda Con los dedacos Reca atrás Bueno, pero eso Algún día lo contaré Cómo me robaban comida Me robaban comida Algún día Sí Pero bueno, no va a ser hoy Porque ya vamos No sé, tío Divagando Como siempre A mí me da igual, ¿eh? O sea, yo contento, ¿no? Pero Bueno, yo a ver Yo tengo que decir Yo tengo que decir Que a lo mejor Yo cuatro horas No me vuelvo a comer Bueno Yo a las tres horas Digo, mira, chicos Hasta luego Que orden por culo Así, lo digo así Y ya está Contacto, contacto ahí Que orden por culo Contact Como la lata de Es inversamente proporcional A la crítica de la gente O sea, a la gente Los programas de cuatro horas Le molan Yo no sé, tío Como Claro, evidentemente No del tirón Porque Claro, si yo pudiera pausaros Claro Os pauso y me voy a mear Os pauso y me voy a cenar Y, ¿sabes? Y ahí Me gustaría Cuatro horas de tirón O lo ves ahí Troceado en varios días Pues claro Troceado Troceado Es como quiero veros A vosotros, cabrones Es mutuo En fin Venga, va Sí, la verdad Venga, va Venga, va No tengo abierto Ni esto, tío Bueno A ver Estoy buscando mis vídeos De mis cosas Pero tú No pasa nada A ver, esto no está en escaleta Lazarín Pero yo creo que te has enterado Que vamos a arrancar Con Con los lloriqueos de Sony Versus Xbox Y esas cosas Que está la cosa caliente Y es petición de Aureal Como es todo el salseo Ahí Salsa rosa Y le mola Pues hay que entrar Esto hay que Esto hay que hablarlo Porque siempre Se ha dicho Joder Es que Sony Todo lo hace bien Vamos a meternos con Sony Vamos a reventarle La puta cara A Jim Ryan Que es un mierdas Y a quien se ponga por delante Venga Ya estaría A tomar por culo Muy bien, Lazarín Dígues Se acaba de desuscribir Jim Ryan Jim Ryan El tío Era Tier 3 Joder Pues vamos a seguir con Microsoft Y el Game Pass Que ya se han conocido Datos jugosos De lo que se De lo que se embolsa Solo la plataforma Xbox Está bastante bien 2.900 pavos Así 900 millones De dólares Que no está mal Sí 2.900 pavos Sí Eso Para algunos es mucho Ojo, cuidado Pero bueno Oye, luego estás Así con Sony Project Que es que me ha hecho Muchas gracias Lo de esta gente Que han confirmado Que de ahora en adelante Van a probar Sus juegos En todas las plataformas Me muerdo la lengua Para cuando toque Sí, yo también Yo es que cuando leí eso Dije que hay que meterlo como sea Y luego vamos a ir a Meta No la meta de Aureal Sino la meta La compañía Lo que es Facebook Y esas cosas Porque han anunciado Porque han anunciado Pues eso Las gafas de MetaQuest Pro Por 1.800 pavitos Así como la compra De tres estudios Ahí, rápidamente Aquí lo de comprar estudios Está de moda O sea, cualquiera Pim, pam, pim, pam Cuando estaba yo en el instituto Que me hubiera venido Porque no estudiaba nada Bueno, da igual Sí, muy bien Joder Madre mía Eso está cogido Guau La bebida esa No sé yo La harina Se habrá costado muy cara Pero no sé La muerte La muerte cara Pero bueno Y oye Terminamos con gameplays Como siempre De títulos como Need for Speed Unbound Signal DC Bleak Fate Forsaken ¿Igual va a ser el Stolomillo? Que por cierto Al final no lo hemos acotado Entonces Vía libre Sí Lo digo por acotado Por fechas entre nosotros Que es que ya ni eso Pero bueno Va a ser uno Un top De los niveles Que más asco nos dan De juegos que nos gustan Ojo No quiero Aquí sí que no quiero trampas O sea No quiero que pongáis así Niveles que no nos gustan De juegos de mierda Aquí no quiero trampas Pero sí Aquí Claro Que el bueno Madre mía Se abre camino Yo tengo que Pero tú cállate Si metiste ese patún O sea Cállate Pedazo de mierda Que metiste ese patún Aquí no salve ninguno De los dos cabrones Yo tengo que decir Que me ha costado Me ha costado encontrar Muchos Adiós O sea Tengo pocos Por ahora Luego según avance La cosa Sí tío A mí me ha sobrado Lázaro Te lo paso ahora Yo tengo Es que Yo un par de semanas Muy ocupado Y con la mente Muy Muy Con cosas Quién ha metido De la mierda Esta Por cierto De tu puto primo Del primito Lo de las trampas Quién ha sido Maureano Quién ha sido Quién ha sido Quién ha sido Quién ha sido Que salga ahora mismo A la pizarra Un poquillo Te lo ha ganado No Yo sigo diciendo Que sí Súper defender Bueno en fin Da igual Oye A qué hemos estado jugando Vamos a empezar Con A qué hemos estado jugando Venga Con Carlos Que luego dice Que le dejamos para final Y le pisamos Y no sé qué mierdas Y tal Estás en el blockbuster Sergio Te acabo de ver Tío Sí Por ahí hablamos Tío Súper actual Joder Qué guay Qué maravilla Esa de menos Esa época Yo trabajé por cierto Para la revista De blockbuster ¿En serio? Qué maravilla tío Yo trabajé en un blockbuster De hecho No ¿En serio? Así se ha quedado Maravilla Era como Vivir en la peli Esta de Clex Igual Qué guay Me lo puedo imaginar Me lo puedo imaginar Qué maravilla Bueno a ver Galleta ¿A qué has estado jugando? Corréndenos He estado jugando poquito He estado jugando Solo un par de juegos Que voy a destacar El primero A ver Voy a ponerlo De la manera más natural posible En pantalla Es un juego Que ya tiene 5 o 6 añitos Que se llama Scribe and Lounge Supongo que lo conocéis 5 o 6 añitos O 10 Si es primero O 10 No Este es en La Limit Que salió en Wii Ah vale Lo empecé un poquillo Jugué un poquillo En su día Pero Pero he dicho Tío voy a sacarme el platino Que este juego lo merece Y Y eso La verdad es que Me Lo merece Deja la frase ahí La frase del final Que es para Cagarle de hostias Así como conceptos Como una aventura gráfica Pero con Con inventario infinito Esa sería un poco La idea Esa es el Wii Sports ¿No? Es el Wii Sports Porque el protagonista Como veis Tiene un cuaderno mágico Y todas las cosas Que escribe Pues se Aparecen en pantalla ¿No? Entonces tú le solucionas La vida a la gente Y demás Y tienes que ayudar a la gente Y así salvas también A tu hermanita Un argumento súper guay Como anécdota rápida Simplemente os digo Que me llevé un poco De chasco Porque cuando lo termino Y yo Me lo he platineado Soy un monstruo Ya se ha acabado esto En serio Sí Sin guiar Me lo he hecho Pero me lo he hecho De principio a fin Y dice la voz en off Al final del juego Pues ya sabéis niños No le hagáis a los demás Lo que no os gusta Que os hagan a vosotros Y digo niños Tío O sea Yo tengo 13 Jamás lo hubiéramos imaginado Que con este aspecto Este juego Iba dirigido a los niños Me llevé un chasco O sea Os lo digo Porque de verdad No leíste la calificación De edad No Pero de verdad Que me quedé un poco así Muy bien No olvides hidratarte Lávate los dientes Tres veces al día A mí me ha gustado Aún así Y os digo Que si tenéis niños De 8 o menos años Les va a encantar Además así Aprenden a escribir Correctamente Porque el juego Te corrige Cosa que también Me ha venido Bastante bien a mí He descubierto Palabras nuevas Que tú te has dado más Y eso La verdad es que es genial De hecho Aunque me quedé pillado Con lo de niños Lo próximo que he hecho Es comprarme el siguiente Que sacaron El Unmask Que es de temática De héroes Y superhéroes Y tal Y ya os contaré Ya os contaré No hace falta Que con uno Tengo suficiente Yo veo review Pero bueno El primero todavía Original Y tal Bueno Pero luego Tío Era un coñazo Este puto juego Yo me jugué Aún no te Tuve que hacer Review de una de PS4 Y esto no es para No es para mí No es para nadie No es para nadie La verdad es que A Ureal le pega Le pega menos Que a ninguno de nosotros La verdad Pero vamos A la galleta Se lo intenté Embuchar a mi sobrino Que es chiquitillo Y tal Y te lo metió Y te lo metieras Por el culo Dijo Que me entregas El puto FIFA Te digo Que lo veo Yo creo que se lo propuse Demasiado pronto Y ahora ya es demasiado tarde ¿Sabes? Como no ha pasado Es un bra Pero vamos Yo lo recomiendo Después de Aniquilar a sus padres Todo el vecindario Después de jugar a esto Es demasiado tarde Efectivamente Y nada Y el otro juego Al que le he estado dando Todavía no lo he terminado Pero has dicho que tenías tres Hoy No, dos Dos Tengo dos A ver Eso es lo que me va a pasar a mí De cuando me tome la mierda esta Debo estar ahí Pues este me está gustando mucho No lo he terminado Se llama Alfred Hitchcock Me cuesta mucho Vértigo Que es de Péndulo Estudios El estudio español De aventuras gráficas míticas Y me está gustando muchísimo De verdad O sea Coge el argumento De la película Pero lo adapta un poco Tiene diferentes giros Y demás Y aparte No solo controlas Al protagonista Sino a otros personajes Que giran alrededor De la trama Y de verdad Que el argumento Y la propuesta visual Que en los trailers De verdad no se aprecia Pero artísticamente Está muy cuidado El juego Tiene un rollo cartoon Pero realista En los efectos Y demás Que queda bastante bien Es super realista Es el realismo La iluminación Mira la sombra de la puerta O sea Tiene sus toques Y lo único malo Es que la parte jugable Es casi nula O sea Es una película interactiva Vaya Es menos interactivo Que Detroit Y que ya sé Que es como vuestro límite ¿No? Vuestra línea roja ¿Esto está mucho loco o qué? ¿Tú te estás inventando Las cosas sobre la marcha Con tu galleta o qué? Un poco Un poco Es que claro Tengo que echar el vídeo para atrás Y digo lo primero que me sale A veces no serán cosas ciertas No, ni ciertas ni coherentes Claro, muy bien Tampoco me pidáis eso Yo que sé Y nada Pero lo recomiendo Ya os diré cuando lo termine Si el argumento vale la pena Hasta el final Pero de verdad Que como historia Y la narrativa visual Que bebe mucho De los planos ¿No? Y la manera de dirigir De giscos y tal Está muy chulo Si os gustan las películas Que a mí me flipan Las películas clásicas De este hombre Pues lo disfrutaré mucho Sí, sí Muy bien Yo a este le tengo que dar más Estuve jugando un poco Estuve en la presentación De hecho oficial Y bastante bien La verdad A mi péndulo El estudio me cae bien Eso sí Le han dado unas cuantas hostias También te digo Sí, no sé El juego A mí se me da igual Pasó un poco desapercibido Pero oye A mí de verdad Que la historia Me está atrapando bastante Tiene detallitos así Muy chulos Como te sugiere Cosas que no te dejas Este es muy tuyo Este juego es de Muy de tu mierda Te pega Te pega total Pero bueno Hablando de mierda Lazarín A ver Me toca, ¿no? Sí Qué maravilla Te hemos pillado, ¿qué? Te estás recolectando tops Juegos de top Sí, más o menos Si te falta yo te paso Además yo sé que hay alguno Que vas a decir Hostia Seguro que Se me olvidan Mil Pero bueno, da igual Es que yo me sé Varios que sé Que te da mucho aso Que odio seguro Sí, sí, sí Es que Madre mía Es que vaya desastre A ver, espera Como Ancharted 4 Por ejemplo Mientras tanto Espera que estoy A ver Un segundo Nada Que voy a decir Que están jugando Es que me está dando Cosas raras Esto Voy yo, si queréis No, no, no Franky Yo que tú Lazarín Me tomaría otra bebida Que no fuera esa No, no, no Que ya está Es que no me dejaba Ver las cosas bien Adiós Joder Estás jugando Overwatch 2, tío ¿Qué te parece? Ya, tío Me parece Que no te entiendo nada O sea, lo vi en el chat Ahí privado y tal Es que este tío Ya, tío O sea, echaba peste De Overwatch 1 Siempre lo he hecho Sí, sí, sí Siempre lo has hecho Te da mucho asco Llega a Overwatch 2 Que le están dando Hostias, por todas partes Por todo además O sea, por todo Pero es que el 2 no tiene nada que ver Es que ha revolucionado la fórmula O sea, es que a lo mejor Como tú no lo has probado No te has dado cuenta Pero ahora te contaré a Lazaro Todos los cambios que hay No, no No te puedo contar Porque al 1 no he jugado tampoco O sea, que no te preocupes No tengo nada que contar No, no, no A ver El primero no me gustó Porque yo pensaba Que era un shooter Normal y corriente Y no No tiene nada que ver Cada personaje se maneja Vamos De su padre y de su madre No da hostias El otro dispara El otro hace una magia Así que Y ya está Claro, claro Ya giró shooter Pero Coñazo Bueno A ver Si juegas tú solo Porque tienes que Más que shooter Es un poco estrategia Y hay que coordinarse Y hacer las cosas Un poquito bien Entonces jugar solo Contra Que palabras tan odiosas Bueno, da igual Juegas contra 4 3 borrachos Y un niño de 8 años Uno se queda parado El otro se desconecta No sé qué Y eso es una mierda Es un coñazo Pero si juegas con colegas La cosa cambia Es divertido Para jugar en cooperativo No esperes un shooter Porque no Es un shooter realmente Bueno Se parte mucho Pero no lo es No sé No sé Qué diferencia habrá Con respecto al Al uno Porque no jugué Porque me dio asco La beta Que probé cuando salió Y este bueno Porque lo juego con colegas Y ya está Esto es como Oye Nos bajamos ahí al parque A tomarnos una cerveza Y dices Mira Me apetece una puta mierda Pero por veros la puta cara Me bajo Pues esto es igual No sé La analogía La analogía Me ha dejado Me he quedado flipado La analogía Cuando será mía Esto es El típico juego Que es gratis además Que quieres jugar con tus colegas Y dices Estamos en Dente Y dices Pues el Destiny Te lo puedo entender Por el culo Pero podemos jugar a esto Y pasar el ratito Jugando juntos ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? No sé Yo estoy esperando A ver si Galleta me dice Me he quedado pillado Las diferencias La verdad es que me da Las diferencias Carlos Solo tú que a mí me da la risa Por favor Me da igual Pero es por curiosidad Yo en el primero Era main diva Tío Solo me cogía ese personaje Sigue siendo diva Sigue siendo diva Pero bueno Diferencia Free to play Que ahora hay pase de batalla Han metido unos mapas nuevos Y un personaje nuevo Y lo que sí he escuchado Porque yo no lo he jugado todavía Porque había muchas colas Me ha dado un poco de pereza Aunque a mí el juego La verdad Te llama Pero lo que sí dice la gente Que juega mucho Es que ahora es más acelerado Que no es tan lento Como el 1 Como que han reajustado Bastantes cosillas Han reducido los grupos ¿No? Sí, son 5 contra 5 ahora Y que se siente todo Mucho más rápido Mucho más acelerado Pero vaya El primero O sea, no recuerdo El ritmo que tenía Pero aquí depende un poco Del personaje que lleves Como lleves un personaje Que no tenga boost O que no corra O tal O lleves un tanque Llevas a la mona con gafas O algo de eso La mona con gafas El juego es un poco lentito Lo que pasa que sí Bueno, es muy vertiginoso y tal Pero el movimiento de los personajes Esto es un coñazo Que no, que no, que no Que está bien de verdad Pero está bien para jugar con colegas Porque si ya te digo Si te metes en una partida Y a ver qué pasa Te comes una mierda Y los cambios que han mencionado Carlos Puta mierda Que tiene O sea, que tiene un personaje nuevo Solo O sea, vaya a cambio de mierda O sea, una secuela directa Un personaje nuevo ¿Eso qué es? Bueno, da igual Ahora las skins creo que te las puedes comprar Con dinero real Y eso Bueno, perfecto Vaya a cambio Justo Justo lo que quería, tío Es justo, justo, justo Lo que esperaba Es una maravilla A ver si le metes ya el gachapón Y ya A mí lo que me O sea, el colmo El colmo del timo O sea, hablando de pagar dinero Por ponerte de color azul Porque sí Este juego Está free to play Pero 10 días antes Lo sacaron a 40 pavos, tío Hombre Ha estado 10 días A la venta Por 39,99 Para que jueguen antes Para que la gente juegue antes Hay que ser subnormal Sí, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, sí, claro No vaya a ser que Cuando lleguen a jugar tus colegas No hayas llegado tú al nivel 18 Y no tengas desbloqueado Todos los personajes Yo no sé si es el nivel 18 Lo he dicho al azar Pero vamos, hay que ser imbécil también O sea, vamos a ver Es un poco 10 días 10 días Para aprovechar el ansia de la gente Es que me parece Bueno Lo bueno Lo bueno es que Como dos o tres días Hasta dos o tres días después De hacerse free to play No había Dios que jugara Porque te ponía en cola Había una cola infinita Ahí ponía Estás el número en 1999 Y eso no bajaba nunca Pero bueno En fin Overwatch Muy bien Esto ya es insufrible Cambia de juego Sí, vamos a cambiar de juego A ver si consigo hacerlo Porque es que me está volviendo Un poco loco esto Pero no me pasa nada Espero que es algo más interesante Porque madre mía Hombre Un poco más interesante es Cualquier cosa También te digo Es interesante He tenido la suerte De jugar A la beta cerrada De Street Fighter 6 Hombre Yo también Vamos a hablar He tenido la suerte De jugar No he podido jugar Tanto que me hubiera gustado Eso es verdad Porque he tenido Un fin de semana Un poco así Con muchos eventos Y conciertos de colegas Y con muchas cosas Entonces Bueno Ha sido un poco complicado Pero Pero he jugado Ah vale Ya sé lo que me pasa A ver Espera Da igual Voy a ponerlo Con Nico Qué horror Bueno da igual Nada nada Es que no consigo Verlo como Como quiero verlo El otro día Lo hice guay Pero este día Esto no Bueno pues eso Street Fighter 6 Chicos No he aprendido A jugar del todo Porque la barra Esa verde Que tenéis debajo De la vida Verde amarillenta Que es el drive Es bastante complicadito Esa barra Son los golpes especiales Potenciados Se ha ido ¿Verdad? Qué maravilla Ahí estamos Pero lo has puesto tú Pero cabrón Si ya estaba funcionando bien No Yo lo veía como el culo Por eso lo he puesto Yo veo el tuyo Como el culo Ahora mismo Pero bueno Da igual Sí Sí, sí Joder A ver Deja el mío A ver qué pasa Trasca Esto se ve de maravilla ¿No se ve bien? Yo lo veo como el culo Pero bueno Tú sigue Da igual Venga va Bueno A ver Había como ocho personajes Para jugar Estaban Bastante guay Todos O sea además Estuve jugando con los personajes nuevos Molan mucho Es un poco Me recordó un poco A Guilty Gear Strife El rollo de Adiós Si no tienes ni idea Pues muy bien Te haces ahí Patada baja Hadouken Muy bien Como lo sepas controlar Y sepas controlar el drive Te haces combos de media vida 60% de vida Vamos Este ataque Que te hace totalmente inmune Ha sido un poco De lo que se ha quejado Mucha gente online Pero bueno Hay que pillarle el rollo Con lo del drive que decía Tienes Los golpes potenciales Tienes los reversals Tienes los parries Tienes Un millón de mierdas Es complicadito Es complicadito Es complicado Pero Yo lo Lo que he podido jugar Y los personajes Que he podido probar Me han gustado bastante más Que lo que probé Con las primeras betas De Street Fighter V Si De hecho Para mi estaña luz Yo también la he estado probando Y tal Y he de decir Que me han dado Estas por todas partes O sea la zariz Pero vamos O sea te hacían Sobre todo Gente que controlaba a Jamie O sea te hacían Yo estuve jugando con Jamie Lo que me gustaban Ryu, Chun-Li, Luke Jamie, Kyle Kimberly, Yuri, Ken Y joder La verdad es que todos Bastante bien O sea se controlaban bien Y tal Pero es bastante Complicable Y por cierto Yuri Pille a uno Pille a uno que le sabía controlar Que me parece bastante chungo Madre mía Te destruyó Ni donde estaba Pero ni donde estaba Las hostias tío Si pero bueno He visto He visto He visto vídeos de combos En Youtube Ya que no he podido jugar Todo lo que me hubiera gustado Y da igual O sea he visto combos Con Ryu De 60 y pico por ciento He visto combos con Kyle He visto combos con Ken O sea que si Si controlas bien En la barra de drive Y tal Eso es lo que A eso me refería Con lo de Guilty Gear O sea Guilty Gear Si lo sabes hacer Revientas A quien sea O sea Encajas un golpecito Y se come un combo De pues eso De 40 o 50 por ciento Eso es lo que no me gusta Pero bueno Ya todos los juegos de lucha Son así Con lo cual Kino Fighters 15 También lo tiene O sea que Pero bueno La habilidad Y la experiencia Con que te aprendas Bien el combo Y te salga la primera Con dar una buena hostia Ya tienes el combo hecho Pero bueno Eso es otro Otro rollo Del que Hablaremos otro día Y todo lo que no son combates ¿Qué tal? Todo lo que no son combates Es que se lo estaba Habilitada la beta El Claro No tenías el modo arcade Ni el modo historia Ese chulo Nada El Battle Hub El Battle Hub Y ya está Pero si Creo que he visto Lo de las máquinas retro ¿No? Que eso yo no me voy a ver Ese es el Battle Hub Ese es el Battle Hub Solo tenías eso Y la creación de personajes Te puedes mover Claro Te puedes mover por O sea creas el personaje Y luego lo puedes mover Por lo que es La sala de juegos Es que vi que Metieron el Final Fight Y no sé si meterán Más clásicos O los irán rotando O algo así Pero está muy chulo Pero eso En el Hub este Donde están las máquinas recreativas Entiendo que es para jugar online O lo que sea Pero hay algunas máquinas En las que entras Y creo que por ahora En la beta solo estaba El Final Fight Y que Pues está guay Me da igual También te digo Yo Esto lo has soñado O sea Puede ser Puede ser Pero Puede ser Puede ser Bueno Sí ¿Qué importancia tiene eso? Te lo imaginas fuerte Te lo imaginas fuerte A ver Lo que hay son máquinas Como en el Dragon Ball Que te mueves por el mapa Lo del Final Fight Dentro del Street Fighter Os juro por Dios Que eso es así A lo mejor ahora Lo estoy liqueando Y me matan en todos sitios Pero Pero eso es así No sé Yo creo que te estás flipando Pero adelante con tu Me vale una El juego El juego muy bien A mí me ha gustado A mí me ha gustado mucho Muy bien Gráficamente por cierto Muy bien Gráficamente es muy bonito Muy bonito Muy bonito Tiene ahí unos efectos Visuales muy chulos Tiene O sea Los personajes Tienen una solidez Muy loca Se juega guay Se juega muy guay Permite Utilizar un arcade stick Sin problema Está muy bien Para ser una beta Super beta Que todavía queda bastante Para que salga Sí Y lo único que me ha quedado claro Es que el DualSense Es una mierda de mando Para juegos de lucha No te creas Con el Guilty Gear Yo solo juego Con el DualSense Y tengo ahí un buen Un buen ratio Pues bueno Me he comprado otro Pero bueno Muy bien Voy a desconectar esto Mira Hay Flo Flo Pues nada más ¿Qué te parece? Me parece bien O sea Es suficiente Seguramente he jugado más cosas Pero No No soy capaz De recordarlas No, no, más o menos igual Pero bueno Pues muy bien A ver Aureal Tus dos, tres juegos ¿No? La semana Que por cierto Metal Hellsinger Habla de él Que quiera hablar No, primero tengo que hablar de otro O de macho Un psicopata Tiene que hablar De orden establecido A ver No, voy a hablar De orden que quieras Tú Pues Que ya lo hemos comentado Otras veces Pero no No había hablado bien De De que Estaba dedicándole Me lo he jugado De cabarrado Para Para la revista Y prácticamente Repetir los comentarios Que habéis hecho vosotros Sensro Que yo creo que no lo has dicho ¿No? O sí Sí, sí Lo he dicho Ah, no me he dicho Lo he dicho No, no Es que como está hablando encima No, no se entera Está muy bien Es muy divertido Pero No sé Que le falta algo Para ser el revulsivo Que necesitaba Boletion Y además Que no les ha funcionado Como esperaba A nivel de ventas Ha ido un poquito Regular Me tenían Puestas muchas más esperanzas En él Y parece que no ha podido ser En parte Porque la gente Quería otra vez El rollo exagerado De los anteriores En parte Porque los personajes No Acaba de convencer Y Es que es eso Es un juego correcto Que está muy bien Y En todos los aspectos Salvo la jugabilidad Que es Divertidísima El resto Es solo correcto La historia es normal Los personajes Son normales Y no No acaba de Le falta En resumen Le falta un poquito De chispa Quizás Para ser Para ser un bombazo Que podría haberlo Yo estoy de acuerdo contigo O sea De hecho no lo es Me parece Es un juego muy divertido Que para mí Se le ha maltratado De manera un poco injusta Pero tiene un diseño Arcaico Diría Esa la cuestión Te tiene que gustar Pero es lo que hay O sea Los sandbox actuales Van por otros derroteros Que no está mal O sea Tú estás jugando Y te lo pasas bien Pero técnicamente Es muy normal O sea Tampoco me parece malo Es que me parece muy normal En todo Los personajes Que hay gente Que le dicen que dan asco Tampoco Pero te dan igual Te dan un poquito igual Y así con todo O sea Te diviertes Te lo pasas bien Y tal Pero más allá de eso Es un juego Que yo creo que tenía Que no es un triple O sea Yo creo que las expectativas Que tenía esta gente Era de triple A Y no es un triple A Es que no se han atrevido A muchas cosas Han pecado de conservadores A nivel visual A nivel de jugabilidad Muchas cosas Están muy anclados En los juegos de la generación De PS3 Y 360 Y es una pena Porque tenía una oportunidad Muy buena Para ocupar el slot De la gente Que tiene ganas De un sandbox Tipo GTA A la espera del 6 Y tenía una oportunidad Muy buena Pero Les ha faltado Un poquito de agarra A mi Sí Les ha faltado un poco De atreversi Y de ambición En mi opinión Yo creo que han apostado Sobre seguro Vamos con esto Y ya está Pero vamos Yo insisto Me parece que es un juego Está bien Bastante divertido Bastante duradero Y esas cosas Te ríe bastante Porque es que hay situaciones Que te descojones La verdad A menos yo por lo menos He perdido mucho Pero no es un triple A O sea Yo creo que no lo que El estudio esperaba Ni de coña En mi opinión Pero bueno Muy divertido Pero eso Oye Que tenemos que Tenemos que darle la razón A Carlos Al parecer Si busca bien En el Battle Hub Incluso en la beta cerrada Está Final Fight Enterito Hay que rebuscar un poco Hay que rebuscar un poco Yo me estuve entreteniendo Pues eso Jugando al juego Lógicamente Es que yo me iba a jugar Final Fight Y mira que me gusta Pero no yo Final Fight Final Fight y Magic Sword Estoy leyendo por aquí Muy bien Así que Pues ya está Magic Sword Es un grupo de música electrónica Guapísimo Ah sí No le conozco Lo voy a poner ahora mismo Lo voy a gustar Imagínate Se desconecta Adiós Adiós que me ha escuchado Magic Sword Eso estaría bien En fin Bueno Real A Carlos no tienes confianza Para llamar la atención Cuando te interrumpe No Si te ha sido Lázaro El que está aquí No hombre Es que Joder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es Esto es un juego Muy carlista Kill it with fire Es un típico juego Que a mí me apetece De vez en cuando Una cosa que sea Totalmente estúpida Como esto Y es un juego No, no El juego no es El juego no es No, no Yo aquí aplaudiendo Completamente estúpido No Es una tontería enorme Es de matar arañas De matar arañas Con distintos métodos Y con armas Cada vez más Más avanzadas Y Como una sartén ¿No? Como se ve en el vídeo Sí, sí Y es una chorrada enorme Pero es muy entretenido Y es para Experimental Experimental Está bien Yo digo Creo que te va a gustar mucho Sí A ti también A que si Lázaro A nosotros no va a entusiasmo Estaba Estoy ahora mismo Mira Estoy ahora mismo Y no tiene nada mejor que hacer Que jugar a estas mierdas Pregunto Es simplemente por Por preguntar Pues no Porque no llega tu correo De decir Tenéis que jugar a esto Tenéis que jugar a lo otro Y a ver si yo diga No Eso sí No No Kill it with fire Qué bien Este es free to play ¿No? No Total Apagáis por esta mierda Como Mola que dice No Más de 10 cuestas Más de 10 cuestas Esto es la calidad que tiene ¿Pagáis más de 10 euros Por esta pedaza de Tú ni de coña ¿No, galleta? Yo no lo tengo en la lista De deseos No, yo no lo tengo Tengo alguien en paz Que voy a pagar yo por esto Ah, está de bien Ah Ah, está de bien Se le ha iluminado los ojos Ya tiene plan para esta noche El fin de semana Kill it with full Muy bien Muy bien Vaya pedazo de Vaya pedazo de mierda Qué horror Qué horror Ako Sí, sí Y ahora sí Metal Hanzinger Hungry Glam Metal Hammer A ver Cuéntanos Pues a mí me Me ha flipado A mí me ha encantado Es lo que he pedado Es un Rollo No te sorprende Porque las mecánicas Son las mismas De un juego que salió Hace un par de años El Ballet Solo que este Tiene una música Brutal Este ahonda Un poquito más El rollo rítmico De ajustar Los disparos Al tempo De la canción A las distintas bases De instrumentos Que van sonando Y Es un juego Cortito De partidas rápidas Y Poco más No No es ninguna revolución Pero todo lo que hace A mi gusto Lo hace muy bien Y Mi única pega Es que no No lo saquen en físico De momento Porque A mi me ha parecido Una pasada Y además Que luego Ahora te pregunto A ti no Porque este estuve jugando Y tal Y es el tibio juego Que le tenía muchas ganas Y eso Pero no te Da muchísimo asco O sea La gracia del juego Que por cierto No lo has dicho Creo Es el tema de disparar Sí lo he dicho Con lo del ritmo Además Varía la La música ¿Qué coño va a escuchar? Y no te molesta No te molesta O sea Tener que disparar Solo cuando le saes las pelotas Al juego Es decir Siendo ritmo No No Si es que buscarla Es acostumbrarte Porque además Es bastante exigente Es verdad Que al avanzar Hay niveles Que ya son Más chungos Y es que es la gracia Ajustarte al ritmo De la canción Y con eso Ya vas ganando Combos Y aparte de que La música Se van añadiendo capas A medida que lo vas haciendo Mejor Y mantienes el combo Lo más alto También vas Desbloqueando Potenciadores Y movidas Pero es que no No sé A mi Díate Desde que Tengas que Disparar solo Cuando Cuando toca Y si le das No dispara Es algo que me da Mucho asco O sea No puedo con esto Sinceramente Hombre Pero es que Es precisamente La mecánica del juego Es que Tienes que entrar en eso Es que no Pues yo no No sabía Que iba tan bien Que era rítmico este Pensé que este era Un doom Así Ojalá No, no, no A ver Puedes hacer trampas Y bajar la dificultad Y es que la dificultad Si no recuerdo mal Pero el juego hace bastante tiempo ya Estaba relacionado directamente Con el tema del ritmo Es decir No puedes jugar A nivel de dificultad estándar O alto Desactivando el tema del ritmo Creo A no ser que lo hayan metido En opciones Es que Para jugar a esto Sin el tema del ritmo Juegas al doom Claro Es que No, juegas a esto Yo quiero jugar a esto Por la banda sonora Básicamente Claro Pero es que la banda sonora Está ligada Como juega Claro Mal Cómprate un CD Tío Con la banda sonora Y te dejas de hostias Las canciones Se van añadiendo pistas A medida que tienes El cómodo Más elevado Y lo vas haciendo Al ritmo de la música La idea está bien No es que sea novedosa Está bien Pero a mí no me Una pregunta ¿Tienes que disparar Al ritmo de la música? Sí ¿O no puedes disparar? No, no, no No te está haciendo caso Ni Carlos Tío No es troleo De verdad ¿Tienes que disparar Al ritmo de la música? Que sí No puedes disparar No puedes disparar Si tú le das al botón De fire De disparo Cuando no toca Suena Y no puede Y ya está Simplemente no dispara No disparas Cosa que me da Un asco Sí que disparas Sí que disparas Lo que pasa es que en España No Que no Que no Que no Aureal Yo muchas veces he disparado Y no ha salido el disparo bien Pero sí que disparas Que no Pues no sé En el nivel de dificultad que jugué yo O le dabas O no Es que no salía nada No podía disparar Estás jugando al Donkey Kong Y no te has enterado Ya está Es que Somos 50 Somos 50 En vivo Y en directo Ahora mismo 50 y la madre En el canal Madre mía Esto es una maravilla Es una barbaridad Qué bien Entonces tu nota Muy bien Te la has acabado Por cierto Mi nota Como un 11 Le pongo Qué maravilla Salen de abrillo Y esas cosas Como te molan De abrillo Además sale De abrillo Sale Pedro Botero Me gusta Hostia Lo hace aposta Porque no sé Quín coño es ese Pedro Botero No, no Cómo vas a saber Una cosa de la cultura Universal Claro Como te criaste Ahí en el combo Correcto En el combo Eso es racista No, no En el combo Se crió en el combo Del Street Fight Bien Ah, se va a preguntar Eres el de la Ah, coño Madre mía Ojo, ojo Meta alcanzada 10 suscripciones ¡Olé! ¡Tome! Vamos A tope 10 suscripciones Esto O sea Yo me estoy imaginando Esto A Gref A un on play Ahí diciendo 4 millones y medio De suscriptores Chavales Y nosotros ahí ¡Bien! ¡Vamos! En fin Cada loco Cada loco Con su tema Al final vamos a tener Que pedir las pizzas Al Papayón Ya verás ¿Eso qué quiere decir? Bueno o malo A mí me gusta la de Papayón Para celebrar Bueno Yo no creo que lo haga Porque he comprado pizzas En el día también ¿En serio? En fin Sí Sí La carbonara La carbonara del día Es una maravilla Hacedme caso No trabajo Pizza carbonara No la trabajo Me parece un poco raro Está muy rico Eso No Mira Hoy he comido tallanes carbonara Tallanes sí Pizza no Tallanes carbonara sí Pizza cabronada No Perfecto 11 suscriptores Joder Si es que estamos a tope ¿Habías terminado real o no? Sí Hombre No, no Si esto A los cojones Que haya terminado Que no Que ya habías terminado Te has dicho que era el último El fin de fiesta No, no Yo no he dicho nada Lo has dicho tú Pero bueno Sí, lo has dicho él Lo has dicho tú Ahora va Yo voy a hacer caso a mi primo Que dice que no nos liemos Cierto Adelante Continúa amigo Acuario No, no Si ya ha terminado Pero Ah, vale ¿Ves? ¿Tu primo a cuento de que mete cizaña aquí en esta mierda? Pregunto, eh Porque me ha visto a mí que digo que no quiero estar cuatro horas aquí Haciendo el pazguato Y vela por mi salud mental básicamente Vale, vale, vale En fin Mera curiosidad Ya sabes que tu primo me cae bien No lo he visto en mi vida Me cae bien Creo Bueno Aunque es un poco Va justo, ¿no? También como tú, ¿no? Con cerveza Sobre todo de estatura También Qué calidad, macho Muy bien Ya ves Hay que conocerle ahí El gen Montero Es lo que tiene Joder, macho Muy bien, muy bien Que además la cerveza también le da bien, ¿no? Eso, sí, ¿no? Hombre Profesional Champion Edition Sí, ¿no? ¿Le puede o no? ¡Hombre! ¡Hombre! A cerveza, sí O sea, mi primo puede Puede Yo creo que tumba A un A Donkey Kong Ni de coña, ¿no? Pues estarían ahí, ¿eh? Yo creo que puede ser un buen combate, tío Hostia Sí, sí Cuidado, ¿eh? Esas son palabras mayores, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Es mera curiosidad No pasa Ahí lo tienes Vale, vale Bien Bien, bien Me congratula A ver Ya empezamos con esta puta mierda, tío Qué asco ¿Qué te pasa ahora? Nada, que no puedo Estoy a oscuras, tío Enciende la hoguera Nada No, no, coño Si tengo así Claro, como tengo esta mierda No Vale, vale A ver, mi turno Está jugando No sé muy bien por qué Bueno, sí Coño, porque me gusta mucho A lo que estáis viendo Ahora mismo Fatal Fury Special Es decir, la expansión Más o menos del 2 Al de Super Ojo, ¿eh? Al de Super Bueno, no está mal el de Super No está mal el de Super Tenía curiosidad por verlo Por supuesto La versión NTSC La de 32 megas Porque todos sabemos Lo que pasó aquí Cuando llegó Paco con la reba Qué cutre eso, ¿eh? Pasar de 32 a 24 Y de 16 a 12, ¿no? Personales No lo sé Pero Yo la de Pal Yo no sé si la llegué a poner Yo la Pal No la llegué a jugar en la vida No la llegué a jugar De hecho, no lo sabía Yo creo que esto me lo contaste tú Que había Pero vamos La NTSC es una maravilla Sí ¿Cómo se llama el juego otra vez? Fatal Fury Special Que era una Pues una pre-date, ¿no? Si no recuerdo mal Como la Carlos, tío Como la Carlos, tío Si te estuviera cerca Te lanzaba un huevo a la cara No, pero que si no me sacaban El de la gorrita El de la gorrita Pero vamos a ver El de la gorrita El de la gorrita El de la gorrita No hay un juego de lucha en tu vida, cabrón El de la gorrita Julio, ¿no? Te tocó un juego de lucha, Julio En mi época de Play 1 El Tekken 2 El Art of Fighting Creo que era Battle Arena to Siden Battle Arena to Siden Que nadie se acuerda de ese Y es el juego Nos acordamos mucho Yo me acuerdo Igual que de un día Que casi tengo un accidente mortal En un coche Igual que mal Les hemos hablado Les hemos hablado una vez Me acuerdo de Toshinden Como si fuera lo peor Que me ha pasado Pero es que no es así, tío El Toshinden Es una puta mierda ese juego Pero de primeras Cuando lo veías de primeras No En primer La gráfica entera era la hostia La salida Eso Podría hacer la croqueta Podría hacer la croqueta en 3D Creo que fue el primer juego En hacer la croqueta Lo estoy seguro Pero Es el segundo juego de Play Eso sí que estoy seguro Era la hostia Pero luego me ha quedado muy mal Muy rápidamente Pero bueno Esto es lo que me ha quedado Como en 15 minutos En cuanto echas tu primera partida Me ha quedado mal Qué horror Un poquito así Pero bueno Que oye Lo que decía Fatal Feet Special Por cierto Este es la conversión de Takara Que es lo que se encargaba De hacer un montón De conversiones de juegos De Seneca y tal Y era un poco Era un poco rándome Takara me suena Pues ese me ha gustado Aureal y Carlos Macho Yo creo que están A otra cosa Están barnizados Tío Efectivamente Estoy preparando los vídeos Y eso No Madre mía Pues habéis perdido Una gracia bastante buena Me suena a los cojones Este juego No te imaginas Coño Pero la gracia de Lázaro Está bastante bien Vaya dos Irrespetuosos Estos descastados De la lucha A que sí Luego dicen de mí Esta puta gentuza Sobre todo el puto Bureal Que asco Un poquito de respeto Oye yo como nota Como nota curiosa El Fatal Furia Especial De Neo Geo Me lo compré Yo creo que la última vez Que estuve en Japón O la penúltima Me lo compré como por Por 18 euros O algo así O 20 euros ¿En serio? Sí porque era una de las mayores De las mayores tiradas Que hicieron de cartuchos Este y Samurai Shodown 2 Son el mayor número De cartuchos de Neo Geo Que existen en el mundo Y este lo pillé Sin caja ni nada O sea La típica Típico que está ahí precintado Ahí solo el cartucho Y me costó Como 20 pavos O algo así Con caja A lo mejor costaba 30 ¿Sabes? Pero me hizo gracia Dije Para mí No llegué a ponerlo nunca ¿En serio? Lo tengo ahí precintado todavía Sí, sí, sí Joder macho No sé Pero bueno En fin Siguiente Lo que estáis viendo Lo que estáis viendo por aquí Nier Automata La versión de Switch Para mí es uno de los juegos Que más me gustaron De la pasada generación Me gustó Pero muchísimo Y tenía curiosidad Por ver la versión de Switch Que ya sabéis Pues eso Que ha llegado Para mí Demasiado tarde Antes de que continúes Tengo que destacar Que el vídeo Lo ha sacado De un canal Que se llama Llama Tufa Gaming Tío ¿Así? A ver Sí, es como Es como Oye Me he tirado un pedo ¿Hueles algo? Dice No, no Y luego Llama Tufa Gaming Joder Madre mía Tío Perdón Es que No sabía ni de dónde lo sacado Fíjate la atención que presto A los canales y esas cosas Sí, correcto Pero que estáis viendo la versión de Switch Aunque no lo parezca Que lo único que Que coño es esta puta mierda Anuncio Tío Qué asco me dan Tío Cada vez meten más Tío Juega a Kena Oye Hay que jugar a Kena Que no haya jugado Que lo juegue Prefiero mil veces Ni es automata También te digo Pero bueno Que lo ha hecho Virtuos Que yo creo que son Los que más dominan El hardware de De Nintendo Pero con bastante diferencia Ahora mismo Actualmente Y es una auténtica maravilla O sea Te tienes que fijar Es cierto Que el juego original Técnicamente estaba muy bien Pero tampoco era El prodigio El prodigio gráfico Pero aquí O sea Te tienes que fijar Pues eso En temas de iluminación En temas de El fondo y demás Un poquito más de popping Y pues eso El precio a pagar Pues eso Los 30% Por segundo Pero más allá de eso Va bastante bien O sea Realmente bien Y de hecho Tengo miedo De que me lo vuelva a acabar Algo que Eso sí Una vez No las 27.000 veces Que tenemos que acabar Y tal Para hacerlo bien Pero es bastante Enganchante Juego muy recomendable Es el mejor port De Switch Que es lo que Están diciendo por ahí Es que yo no tengo Elementos de ajuste Porque no he probado Todos los ports Yo he leído por ahí Que sí Que al menos No Es que todos los demás ports Siempre Siempre se veían mucho peor O sea A ver De lo que yo he visto Y teniendo Y teniendo en cuenta Digamos Porque claro Es que no es lo mismo portar Un juego que otro Por ejemplo The Witcher 3 A mí me sorprendió Que lo metieran en Switch Sinceramente Me parece un prodigio Simplemente haber hecho eso Pero vamos Para mí De todos los que he probado De cierta Como es cierto Es que no es lo mismo Portar un juego en 2D Que un juego en 3D Evidentemente Por ejemplo Y encima este Que es un juego en 3D De acción Hay un montón de tiroteos Y tal Yo es el mejor que he visto Pero no O sea No puedo decir Es el mejor que se ha hecho Porque no lo sé No he probado todos los ports Porque hay un montón de juegos Que no me interesan Y por hecho Que 30 frames Por segundo Por supuesto Por supuesto Pero aún así Oye Prefiero 30 frames Eso sí Muy estables Al menos yo no he tenido Problemas de ningún tipo Y O sea Es resolución estándar O sea Que no va cambiando demasiado No notas Yo por lo menos No he notado Cosas raras De De cambiación De los 480p Como una roca O sea Es que está vacilando Como tiene la ¿Cómo se llama? La Steam Deck Está ahí tan contento Ahí siguiendo huevos No, no Pero este es un juegazo Este estuvo a punto De meterlo en el top De juegos futuristas Tío Entonces se nos saltó Pues bien Sí, sí Pues mejor que Splatoon Sí que entraba Ya te lo digo Lo mismo Ahora que lo pague Vaya tela macho Pero bueno Y oye hasta aquí Porque también Habéis estado jugando Al A Street Fighter 6 Pero como ya lo has comentado Pues eso Que por ser Street Fighter 6 Unas ganas Tremendas De probarlo Pero bien Pero hay que mejorar O sea se nota mucho La gente friki Que te pega Hostias ahí Que no se han ido De esta La gente está Está muy fuerte La gente está muy fuerte Sí, sí Pero bueno Oye vamos a arrancar Que esto lo ha pedido Como lo ha pedido Bureal Y yo le hago mucho caso Vamos Vamos a hablar un poquito Del Culebrón Que lo hemos hecho una vez Pero como siguen ahí Dale que te pego Tema Compra de Activision Blizzard Por parte de Xbox Que Sony sigue Yoriqueando Yoriqueando En este caso En el Reino Unido Por ahí van Sí Está nuestro amigo Adiós Me he pinchado un video Tim Ryan Si ha pinchado Está de gira Por todos los organismos Reguladores Tiene pinta de feo De ser listo En el video ¿Verdad? A ver A ver dónde estaba Radiolet Estoy aquí En el dormitorio A ver Radiolet La feria de Coplas Cago en día Aquí tampoco A ver Arranco Arranque Arranque Están que Están Sobre todo En la cámara Que tienen En el Reino Unido Autoridad de Comercio Y Mercado Están supervisando La adquisición De Activision Y están escuchando A las distintas partes Que se está reduciendo A Sony Y Microsoft Y Sony Está intentando Torpedearlo De todas las formas Ya hemos comentado Otros programas Y como La compra Ya debe ser inminente Porque ya está Tirando De Medidas desesperadas Está con argumentos Como Es que Call of Duty Call of Duty Si se lo llevan aquí A A Xbox Nos va a quitar La exclusiva Le dicen No Va a seguir saliendo Sí Pero A lo mejor Tienen aquí Valor añadido En Xbox Y se va allí La gente Claro Le han puesto Todas las veces Que los Call of Duty Incluyendo el que van a sacar ahora El Modern World Cup 2 Tiene niveles exclusivos Ventajas exclusivas Y movidas exclusivas En Playstation Y sigue con la misma matraca Y Microsoft Ha replicado De forma un poquito patética También Diciendo Pero como le vamos a quitar aquí El puesto A Sony Si nosotros vamos en el tercer lugar De De la competencia Y tiene un montón de exclusivos Y tal Pero luego ha replicado más Que yo he estado mirando Y Microsoft está diciendo Y es que ahora me están Me están boicoteando El lanzamiento de Game Pass En Playstation Que dijo Estaría bueno Sí, eso ha sido ridículo Eso ha sido lo más bochornoso de todo Estaría bueno O sea, te quiero decir Yo hago lo en mi plataforma Lo que me dé la gana Si quiero meter Game Pass Lo meto Y si no Porque no lo meto Es una cosa No, y es que Lo que dices tú Es un argumento Sin sentido Cuando tienen ellos Razones a su favor Como todo lo de los bloqueos Reales que hace Sony De juegos de Playstation Sí, sí, sí De juegos para que no salgan En Game Pass De las exclusividades Y todo esto Que da bastante asco, ¿eh? Sí Por cierto Lo de bloqueo ese Ojo, cuidado Esto es como Como una zarzuela Cuando están aquí Los dos gallitos Diciéndose insultos Aquí súper Súper elaborados Es usted Un chiquilicuatre Y usted Un no sé cuánto Madre mía A nadie me parece Una zarzuela, ¿eh? Me parece una Un poco de asco también Me parece una mega mierda Lo que está haciendo Sony, tío Sí O sea, hay que ser Puta mierda O sea, llevas Desde 2014 Metiendo cosas exclusivas En Playstation A Call of Duty Y ahora estás Que si no Es que van a meter cosas exclusivas Iras a tomar por el culo, hombre Yo, tío El día en el que Se inventó El puto juego Multiplataforma Se fue a tomar por culo Un trocito de mi corazón Yo estoy ahí a muerte Con la zarzuela O sea, no tan radical Pero, o sea Tiene que haber Lógicamente Vamos a ver O sea, dale que Has tirado de talonario, tío Que te has dejado la pasta Que lo has hecho Pues ya está Y qué más da, tío O sea, yo quiero seguir pensando Que si quiero jugar a este juego Me tengo que comprar esta consola Y a tomar por culo, tío O sea, tener todos los juegos En todas las consolas Que todas las consolas Se parezcan tanto Que todos los servicios Se parezcan tanto Es una putísima mierda, tío O sea, claro Luego dicen Joder, es que Nintendo Vende más Claro Es que es el único Algo diferente Joder Si estáis haciendo Joder, es que vay los dos Al mismo lado, tío Todo el punto de rato Os copiéis los unos a los otros, tío Pero luego te sacan Luego te sacan El juego de la araña Y te quedas, tío Es sinvergüenza, tío Qué asco Da el puto galleta, eh Sí, de todo, hombre A mí me gustan los multis, eh A mí me gusta Que la gente pueda O sea, entiendo lo de la personalidad Es verdad que las consolas Pierden personalidad Si no tienen exclusivos Así como muy Legendarios Son muy de culto Muy populares Pero también como consumidor Me prefiero tener un aparato Y poderlo jugar a casi todo Sin tener que comprarme un cacharro Cada tres años, ¿no? Cuatro años, no sé Pero A mí, a ver Una cosa son De cuatro años Siempre hemos estado así Otras son Diez o doce Que es lo que Lo que Vamos camino de comernos Y el rollo es ese Al final, tío O sea Todos los juegos son iguales En todas las putas consolas O sea, te vas a quejar Porque Pero tío O sea, si tienes Si tienes casi el puto monopolio Ha vendido más consolas Que nadie Todos los mismos juegos Los vas a poder jugar En tu puta consola Y ahora Eh, eh No me quitéis el Call of Duty Pero es que a mí Lo que más me jodió Lo que más me jodió Es que encima Ha confirmado Microsoft Que no se lo va a quitar Porque no le interesa Lógicamente O sea, no vas a perder La base de usuario brutal Que tienes de Call of Duty En consolas de Sony Del Warzone Y de todo Que no Pero es que Es que se están retratando Porque además Sony Lleva una trayectoria En los últimos meses De Traca Con una serie de medidas Que ha ido tomando Y ahora mismo Con esto Es que es un argumentario Que está sacando De partida de colegio De niño pequeño De Pues me ha dicho esto Y seño Me ha tirado del pelo Y Porque ya debe ser la cosa A punto de Debe estar a punto de confirmarse Y ojo Que no quede Que no Se tienda a pensar Que Microsoft Son unos santos Microsoft también Estaba haciendo Una operación muy agresiva Está claro Que es esto Pero Es que si no O sea, si no lo hicieran O sea, es que no tendría sentido Dejarte la pasta Coño Es que a lo mejor El año que viene Lo hacen exclusivo Pues solo es sus huevos Tío, ya está Claro Y es que es esa la cuestión Si las posiciones Fuesen al contrario Sony estaría haciendo lo mismo Incluso peor O sea, que Es el mismo por su parte Es que es absurdo O sea, como al final Echen para atrás la compra Te juro que O sea, es que No, no Eso no creo que vaya a pasar No, no O sea, no tiene No hay argumento lógico Para que ocurra No, no hay sentido Ahí están Jim Ryan Y el Tito Phil, tío Qué grande, eh A mí me parece un poco De patio de colegio Sinceramente O sea, me ha parecido Una disputa patética Muy grande el vídeo este Pero que Esto es patético, eh ¿Es el Street Fighter 6 o qué? Sí, tío No, no Esto es lo que está pasando Con Sony y Microsoft Qué calidad, man Pero bueno Pues eso, tío Que se dejen de hostias, tío Mira, de lo que se tienen que preocupar Es que de esto Es que no me canso De cagarme en la puta De lo que se tiene que preocupar Es de no poner su puta consola A 850 pavos Con 400 mierdas extra, tío Iros a tomar por el puto culo, tronco Y vender la consola Al precio que tiene que ser, tío Ojo Es que sois unas mierdas Y unos miserables, tronco Ya está Que has abierto un melón muy bueno Porque ahora Sí que empieza a haber otra vez stock Sí, pero ahora Empiezas ya la cosa a remontar Pero de eso A 829, tío ¿En serio? Hay que ser miserable Sí Pero miserable De mierda ¿Y con qué te lo venden? Con la de Dios, ¿no? Con guarrería Pues el Distraction All Stars Unos cascos de Unos cascos de 19 euros ¿En serio? Que duran Mierdas O sea, mierdas Que a lo mejor las quieres O a lo mejor no Pero que te venden 5 comandos por consola O 20 O sea, es que O sea, me parece Lo más miserable, tío Que encima Es muy putre eso, sí Es que sacas 20.000 consolas Y las vas a vender O sea, que necesidad De hacer los putos packs, tío O sea, es que Muy putre Es horroroso, tío O sea De verdad que dan ganas de Es como, joder, vale Tienes la pasta Quieres la consola Pues tampoco te puedo decir nada Pero dan ganas de decir Que no la compre nadie O sea Que no la compre nadie Que ya bajarán A tomar por culo, tío Es horroroso Pero el caso es que la compran Y de cara a la campaña navideña Ni te cuento O sea, es así de tío A ver, yo tuve la suerte De pillarla por 499 pavos El día de lanzamiento Lo siento por el Por el que no pudo Pero Es que me parece un abuso Terrible Es que es patético Es patético Y con connivencia de Sony Y del resto de No, no, claro De marcas O sea A mí todavía no me queda claro Y eso que le he preguntado A mi colega Mario Que ocurre en MediaMark No me queda claro De quién es la culpa Porque él tampoco me sabe decir O sea, no sabemos si es Si es Sony la que dice Esto tiene que salir así O Sony pone la consola Y dice Y se han puesto de acuerdo todos En plan La consola suelta No la vamos a vender Por mis huevos toreros Y va a salir Yo creo que Es una mezcla De las dos cosas Que Sony deja Más engancha A las tiendas Y a las marcas Y a las distribuidoras Y dice Haced lo que queráis Y a lo mejor Les pone un mínimo Tal Es decir Ponla a 700 O ponla tal Y a partir de ahí Ya cada cadena Mete la mierda Que considere Yo no creo que Sony haga eso Sinceramente De poner un mínimo No lo creo O sea, yo lo que sí que Creo es que pasa Sí, es que La consola está de 550 La vamos a vender por 850 Ah, da igual Vale, vale Sí, sí, gracias Gracias, adiós Es que La cosa es que Por lo visto Hay algunos packs Que ya vienen Desde Sony Con un par de juegos Ya introducidos Para subir el precio Y luego a esos Les añaden cosas Claro, pero vienen A ver, vienen El pack de Horizon El pack de FIFA Ahora saldrá el de Call of Duty Pero solo viene eso No, no, yo te digo Estos que vienen ya Con un par de juegos Que también hay algunos Que salen de Sony Pero esos son normalmente De retailers Son packs de retailers Hechos Por lo que les sobra Y ya está No, 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 no Hay packs de retailers Como dices tú Y otros packs Que ya traen Dos, tres juegos Que por lo visto Están todos supervisados Por Sony Pues madre mía Vamos, que aquí Todo el mundo Es un Viva la pepa Al final Es así Para que luego haya Pues eso La gente que defiende Ultranza Unos y otros Y tal y igual Pues es que estos Son todos iguales Se lo quieren vender Punto Ya está Es lo que hay Más no creo que merezcan Tanto, tanto, tanta Defensa Ultranza Compañías que se están Embolsando Como vamos a ver ahora Con Microsoft Para que os hagáis una idea Solo servicio Game Pass Ojo Y la versión de Xbox Que ahí no entra Ni tan siquiera Era la de PC Genera Genera Genero el año pasado 2021 Unos 2.900 millones De dólares Para la marca Ojo Y eso representó El 18% De los ingresos De Microsoft Pero solo De la firma De Xbox Es que al loro De la pasta Que gana Esta gente Claro Luego dicen Voy a comprar Pues claro Pues comprar cualquier cosa Vete a saber Claro que evidentemente No me apetecía Vete a saber Solo lo que gana Con Windows Por ejemplo Lo que gana Con Windows Luego pues eso Como para no pagar Pasta Para que le metan Los juegos en Game Pass Como por ejemplo A Blacktail Que sale tal que ya Juegazo Juegarral Ya lo voy anticipando Pero bueno Y esas cosas ¿Qué te parece Lazarín? La pasta que gana Esta gente No está mal 25 millones De usuarios De Game Pass Muy loco La verdad es que Joder Siempre estamos diciendo Es que Joder Eso no puede salir rentable Me parece que sí Al final Yo creo que al final Sí que sale rentable Claro que sí Ahí silenciosamente Pues mira Esto es lo que hay Además que El rollo Ha venido Porque Con el tema De la aprobación De compra De Activision Blizzard Les han obligado A hacer públicos Estos numeritos Básicamente O sea que es algo Que nunca había dicho Microsoft Y siempre Se ha especulado Sobre si sí Si no Si ganan Si pierden Y han dicho Venga va Que hay que contarlo Pues toma Tracatra Entonces Pues eso A mí me parece muy loco Yo pensaba que A ver El rollo es A Microsoft Le sale a cuenta Le gana mucha pasta Pero cuánta pasta Pagan a los A los desarrolladores Por meter sus juegos A veces A veces se desvela Y pagan pasta Pero claro Lo puede permitir Perfectamente Claro Aunque inviertan 500 millones al año Le sigue saliendo a cuenta ¿Sabes? Es que es así Y es más O sea Lo que han visto El Ark Les costó Dos millones y medio ¿No? Sí Y yo fui culpado Cuando lo he leído Una novedad No es una novedad Pero es un juego Con mucha fanbase Y que seguramente Tendrá bastantes jugadores En equipo Sí Aunque eso lo sea Porque se llama Ark Y esas cosas Pero la historia está En que eso se lo puede permitir Microsoft ¿Por qué? Porque ha estado perdiendo Muchísima pasta Es que es así De sencillo Es que es eso Sergio Estas cifras Son muy relevantes Pero necesitaríamos También unos datos Para compararos Cifras concretas De pérdidas De beneficios netos De todo lo que es La sección de gaming No sé Son Unas cifras muy altas Muy importantes Pero Faltan unos poquitos De datos A mi entender Sí Esa no es mala Porque los 2.900 millones No son beneficios ¿No? Es lo que ha generado O sea Es lo que ha generado Eso es Es lo que ha generado No es limpio Es lo que ha generado Pero vamos que Evidentemente No creo que haya tenido Más gastos De los 2.900 O sea Estarán en Superávit Pero vamos La historia está En que para llegar Hasta aquí Vete tú a saber El dinero que has perdido Claro Pero es que Es que es lo que hay Es como Netflix Netflix Yo no sé si sigue siendo Deficitaria o no Pero hasta si nada Seguía siendo Deficitaria Seguramente Que por cierto Hablándote un poco Te puesta parte De la calidad A menos del anime En general Ojo cuidado Con Netflix Pero bueno Que tiene Netflix Para ver anime Nada más El cabrón No veo Veo muchas cosas Pero en anime Es que es un poco Cantoso La calidad De los animes nuevos Es que es especialmente Cantoso Por lo malo ¿Qué tal Cyberpunk? ¿Qué tal? ¿Mola? Pues yo llevo 8 episodios Yo llevo 8 episodios De los 10 Y Quiero que me guste Y tal Pero Pero no Está bien Está bien Está bien hecha Y tal y cual Pero es que Tiene un rollo ¿Cómo decirlo? Para mí un poco Un rollo Un rollo Un rollo Infantiloide En el tema de relaciones O sea Lo típico Dice Joder Es que Parece que está viendo algo Para chavales En mi opinión Cosas que molan mucho Y tal A mí Me gustan Bastantes cosas de la serie Con la habitación El dibujo Y todo eso Pero los personajes En general Por ejemplo Me la sudan bastante O sea No me llaman para nada La atención En mi opinión Pero hombre La terminaré De ver por aquello Pero vamos Que no es de lo mejor Que he visto Ni muchísimo menos También te digo Así que Bien Oye ¿Se acuerdan de cuando Cuando he dicho Que no he pasado Ni por el baño Y que me iba a beber Dos latas? Sí A lo mejor Tengo que desconectar Un segundo Las cámaras No, no en la lata En la lata Te imaginas Ahí sonando En la lata En fin Nada No tardo en nada ¿Eh chavales? Nada No pasa nada En fin Bueno Carlos Algo más que decir Sobre Sobre ¿De qué pago? Te has pillado Te has pillado ¿Estás jugando al cookie? No Te prometo que no Te prometo que no No estoy jugando No a ver Esto Si es que A saber Esto son al final Macro operaciones Que tienen muchas pérdidas En los primeros años Después pueden tener Un momento dulce Si no lo saben Gestión a bien Se puede transformar En una burbuja Y que se vaya a tomar por saco Y se lleven A varios De por medio Pero no sé Yo la verdad Es que como jugador Si que estoy muy contento Con el pass Y si que entiendo Que le salga A cuenta Porque Conozco mucha gente Que empieza a jugar El juego en el pass Y si le mola mucho Se lo compra Por el hecho Yo lo conozco a nadie De esos No pero te lo digo Yo por ejemplo No lo he hecho O sea yo Si está en el pass Lo juego en el pass Y punto Pero cada vez Conozco más gente Que se lo toman más Como algo para probar Y si de verdad Mucho y demás Pues ya Acabaron cifras Hace poco De tantos porcientos De gente Que luego adquiere Los juegos que prueban En el pass Y si que Si que hay cierta tendencia En ese sentido Pero Pero vamos Que esto que salga ahora Forma parte del argumentario De Microsoft En la batalla Que está librando Por el tema de Activision O sea Es un punto a su favor Y quiere reforzar Yo ahí le defiendo A Microsoft a muerte O sea si tú tienes pasta Pues tío Es como Yo siempre pongo el mismo ejemplo Que es el tema Yo soy madridista Pues bueno Ahora tenemos menos pasta Que otros Pues coges y te aguantas Si llega el United Y te quita gasemiro Porque tiene más pasta que tú Coges y te jodes ¿Por qué? Porque tienes más pasta Pues bueno Es legal Si lo pueden hacer Si pues ya está O sea Punto Y lo de Game Pass A mi me parece Lo he hecho mil veces Un regalo para Para los usuarios Me parece algo Como decirlo Para un montón de perfiles De usuarios Va perfecto Quizá para algunos No No tanto Pero en general Lo que pasa es que Nosotros estamos mal acostumbrados Porque somos prensa Y nos llegan muchas cosas Digamos que tenemos Game Pass Desde hace mucho tiempo Pero no Game Pass Sino en general Por así decirlo Pero claro Tú ponte desde el punto de vista De un usuario Sí Bueno Y encima Si te gusta la vida Y pagas menos de lo que Eso lo hace mucha gente De lo que deberías pagar Que hace pues algún chanchullo Encuentra algún código más barato Y tal O sea es que A mi me parece muy bien Es que lo digo ¿Verdad? A mi me parece muy bien Cada vez que Se estilan menos Demos y demás Pues también es una buena manera Precisamente para no tener Que gastar 70 euros Y para jugar a las mierdas Que juegas tú Que si no de la manera No las jugarías Es que es así No, no Yo de hecho En fin O sea que juego de todo De verdad Sí, sí De todo En fin De verdad De verdad De la buena Mira Control Volviendo un momento A lo del debate De los packs De PS5 Aquí Aquí da una perla Bastante relevante No Es que hay un poco De la mafia Puede ser Pero eso yo como no lo sé No lo comento Entonces tal Pero bueno Lo que sí comento CD Projekt Red Responsable de Cyberpunk 2077 Que después de ese desastre Va y dice Que de ahora en adelante Se comprometen a probar Los juegos Que van a salir Pero en todas las plataformas Y dice Pero ¿Y no lo hacíais Pedazo de cabrones? O sea En serio ¿Me estás diciendo Que no lo estabais haciendo Hasta ahora? O sea A mi nos parece muy fuerte Dejé cuando leí esa noticia Y lo tengo que comentar Me parece acojonante O sea Si me dijeras Que es un estudio indie Que es que no tiene Ni pasta Para poder probarlo En todas las Porque no tiene Ni tan sequera Servicio de QA Ni de nada Pues bueno Ni de tester Ni de ahí y de nada Pues bueno Pero CD Projekt Red Claro Si ha pasado Lo que ha pasado ¿Qué te parece Aureal? Bien ¿No? Tú sabes Muy bien Sí Es que Ha sido de traca Ha admitido Pues lo que pasó Con Cyberpunk 2077 Que testearon La visión de PC Y listo Oye que esto va Bastante bien La de consola Consola Va normal Que tenemos Los accionistas Aquí Comiéndonos Vamos Hay que sacarlo ya Lo que es peor No testar los juegos Y decirlo ahora O testarlos Y decir ahora Que no los testas Porque a lo mejor Lo que quieren de hecho Es como No, no Es que esto nos pasó Por un descontrol Que no se testaban Estas cosas Pero a partir de ahora Son igual de malos Ambos supuestos Son igual de Quedan fatal En ambas situaciones Es decir O sea De decir que no hiciste Tu trabajo Y no testaste las de consolas O de mentir ahora Es que es igual Y de decir que sí Que viste esa mierda Y la lanzaste igualmente Es que es igual de malo Es que Es moverse entre dos O decir Manifiestamente Que engañaste A los jugadores O decir que no hiciste Tu trabajo En Málaga o Malagón Es lo que se iba a preguntar Vosotros se lo creéis O sea Vosotros se os creéis Que no probaron La mierda De la versión No tiene sentido Que una empresa A este nivel Que hasta mete mano El gobierno de Polonia Y demás Hubo filtraciones En el sentido De que sí que los probaron Y les pasaron Una lista de bugs A hacer Project Y dijera Que más da Venga Hay que sacarlo Hay que sacarlo Como esté Da igual que esté roto A ver Y adelante Desde el punto de vista De alguien que ha trabajado En una compañía Y sabe cómo funciona Por ejemplo La aprobación de Sony Todo lo que tú testes En tu departamento de producción Llega a Sony Y hay otro testeo Por parte de Sony Ese es un punto muy bueno Lázaro Que como con cojones Sony Hizo la vista Esa es otra Esa es otra Yo creo que Porque se imaginaría Que abrí Un parche de Day One ¿No? Se imaginarían algo así En plan de A ver A lo mejor Hay cosas Que te permiten A condición De que en el parche De día uno Se corrijan Y tal Supongo Y dependerá mucho De si Sony Ha puesto pasta Ha hecho una campaña Con tu juego Etcétera O sea Con un juego indie Que si se cumplen Unas condiciones Muy especiales Se cuelga No te lo van a dejar pasar Ni de coña Pero claro Estamos hablando De un juego muy gordo Con mucha pasta detrás Bueno venga Si para el día uno Sacáis parche Venga salimos ¿Y qué pasó? Salieron Te comieron una mierda Y tuvieron que quitarlo De la tienda O sea Fue un poco Vergüenza Absoluta Es que no lo habían hecho Con ningún juego nunca A mí de hecho Me da mucha pena Porque Ya este señor Que sale también El tristón Que salió Pidiendo perdón La alegría De la huerta Madre mía A mí me dio mucha pena La verdad Y aún así Todavía hoy Porque hay En ciertos aspectos Del juego Como la dirección De arte Y tal Me llaman mucho Pero es que me parece Premiar a una gente Que lo ha hecho fatal Fatal La verdad es que Por eso no lo he tocado Yo no lo he tocado Pero porque estoy esperando Que a salvo que me digáis Otra cosa Porque ya he pasado Y tal A que lo arreglen Para PS5 Y tal Que se rió ahora esto De estos cabrones Ah del chat ¿O qué? Sí Ah vale ¿Qué eres David Guetta? Que tenía Cara de amenazado Tío Eso es una maravilla Tío Eso es una maravilla El pobre El DC de Proyecto Le estaban grabando Y le estaban apuntando Con un arma Y cosas Hostia Qué maravilla Pero bueno Cambiando de tercio Vamos un poquito Con Vamos un poquito Con meta Meta Como he dicho antes Tal ¿Qué os parece? Sí Que se dice Que se dice pronto Y por cierto Me dicen que se puede Reservar ya Y Hostia Hostia Ojo Y que te las mandan Y que te las mandan Este año ¿Sí? Pues mira No está mal Bueno Este año o este mes ¿Qué coño? Yo la estoy deseando Un poco rápido Mira A mí esto Me parece Una engañifa Madre mía ¿En serio? A ver Uff A mí me molan Lo que pasa es que Yo tengo miedo O sea no me ha gastado Ni de coña Porque Yo digo Yo tengo las meta quest 2 Que no tienen nada que ver Porque obviamente Por ahí tiraron precisamente Para hacer algo accesible Y barato Y la verdad es que estoy muy contento O sea No juego muy a menudo Pero Como Casco de realidad virtual Es mi favorito Te lo puedes llevar a cualquier sitio Y No tienes que conectarlo a nada Si quieres jugar a juegos de PC Puedes enchufarla Me parece Extremadamente cara Pero no sé si estará más Me despista Un poco Porque yo cuando vi el producto Y el precio Digo bueno Esto está centrado Para un público más profesional Empresas y demás Que sí que hacen muchas mandagas Con estas historias Pero Como han comprado Tres estudios Pues se puede deducir Que también quieren tirar Con el gaming Para adelante Y apoyarlo Pero vamos A un jugador medio No se va a gastar Se lo gasta en un iPhone quizá Pero no se lo va a gastar En estas gafas Yo creo A mí me parece Demasado Demasado Claro Que por cierto Ya que lo has dicho Hay que decirlo también Que han comprado Meta Otros tres estudios más Para desarrollar juegos VR Para su plataforma Armature Studio Los que han realizado La conversión De Resident Evil 4 Para VR Twisted Pixel Lo mismo Que hicieron Defecto El Path of the Warrior Y Camouflage Que hicieron El Iron Man VR No está mal O sea No es que sean Ultra Mega Top Pero me parece Que está Para mí bien comprado No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis vosotros Bien Sí Ya tienen mano El Iron Man A mí me moló O sea No era una superproducción Pero me gustaba mucho Cómo estaba hecho Lo de los propulsores Y que dependiendo De dónde apuntabas Pues te ibas a un lado A mí sí que me pareció Uno de esos juegos En los que te sientes El protagonista Pero Pero es que Es lo que os digo Es que creo que Las Quest 2 Cuestan 350 euros Y esto cuesta 1800 No Son un poquito más caras Además que las subieron Hace mes y pico ¿Más fácil? Sí Pasó como con Play Lo que pasa es que Es más fácil que Pero sí Subieron Subieron No sé 50 o 100 pavos Cuidado Joder Pero es que 1800 pavos Por unas gafas O sea Me parece No claro 1800 pavos Es una O sea Es que te vas a un público Ultra mega A lo mejor A lo mejor Lo valen Pero Es que O sea Hablan de De detalles De Pues eso De resolución De Eso hay que probarlo Pero A mí me parece Que es un precio Es un precio Para revolucionar La realidad virtual Y no creo que lo haga O sea Va a ser Ya Pues lo mismo Un poquito mejor Ojalá Ojalá Fuera una revolución Pero yo creo que Vamos No me gasto yo 1800 pavos Vamos No me lo gasto En prácticamente nada No Es que no 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 me parece una locura A mí me parece Que se le salió a la mano Pero bueno Sí, sí, sí Yo también tengo ganas De probarlo También te digo Para ver A lo mejor Me marearía Me marearía mucho menos Que es muy posible Mira Es el precio a pagar Tío Por no marearte 1800 pavos De todas maneras Sacarán una gama Sacarán una gama Más accesible Estoy seguro Porque es un poco raro Sacarán una cama Por si se marea Sergio No, porque las 2 Funcionaron muy bien O sea No creo que haya que quitarse Sí, tío Es que O sea Las Oculus Quest Y las Quest 2 Son de puta madre Pues que no superan Los 450 pavos Claro, claro, claro Es que es otro rollo Es el rollo Es como Vale, un cacharro Autónomo Lo puedo conectar al PC Si quiero Tal y cual Pero no son Ni 500 pavos Tío Pero hablamos de 1800 Sí, sí Es una Si ya las Bikes Las Bikes Que son bastante tochas Y jo, bar Se ve súper bien Creo que por 1200 O así Te las podías sacar Y ya Son las caras ¿Sabes? O sea De verdad Por 1800 Es como Dar un salto Triple A ver El rollo es que Son 1800 Son autónomas también Como las Quest Con lo cual Supongo que para Para mover algo En plan autónomo Y que tenga una calidad En condiciones Pues Lógicamente Es pasta Pero aún así Al final Todo el rollo inalámbrico Es lo que más se encarece Pero aún así Sigue siendo una burrada Para un público Muy específico Yo por Por bien que se vean O sea Es que es un precio Que yo no pagaría Jamás Es igual que Pues el iPhone 4 1400 Jamás O sea No me había comprado Un móvil De 1400 pavos Jamás Jamás Te puedes comprar Un PC Bastante Bastante Decente Bueno pero también Espérate Porque claro Las Oculus Quest 1800 Y las nuevas 4090 de NVIDIA 2000 pavos O sea Es como Venga Venga Sácame un pack Sácame un pack De Playstation 5 Por 1500 También Venga Todo mucho más caro O sea Quieren convertir Este hobby En una cosa De auténtico lujo Se le está yendo la olla La verdad es que sí Es así Se le está yendo un poco Y es como no Si quieres jugar Cómprate una Play 4 Slim Por 250 pavos Que la tenemos Baratita Baratita Está re quemada Y suena el ventilador Claro O sea Se nos está yendo un poco la olla Pero bueno Ya hablaremos De esto Pero creo que Estamos entrando En una dinámica Peligrosa También te digo Sí Sí O sea Que por ejemplo El Resident Evil 4 Está bien Y de hecho Está bastante bien Portado a realidad virtual Pero no es Lo que yo enseñaría Tampoco O sea Para un bicharraco De 1800 euros Es lo que decimos Ahí estamos Tienes que enseñar Algo revolucionario Si no es como Es como Venga Gastas de 1800 euros Para jugar A un juego de Gamecube Claro Que está muy bien adaptado Pero Eso es Yo estoy con Lázaro Total O sea Es como que choca Si vas a dar La misma experiencia De un juego de Gamecube Eso es Pero bueno En realidad virtual Que sí que está muy bien Pero está bien Pero no 1800 pavos De bien No es que es la historia O sea Chocan un poco Mira, mira, mira Este es tu juego ¿Eh? Ya El otro día Un pequeño guiño Imagínate tu juego Con realidad virtual Ahí apuntado Solo tus huevos Yipi Yipi Madre mía Es una maravilla En fin Está diciendo Bodyrock Que por estas cosas Al final todo terminará En caminado a la nube Espero por Por todo lo que más quieras Que no Y que la nube Se la metan por el culo Y que le llueva Dentro La nube O sea Vaya Vaya puta mierda Vaya vendemotos Vaya futurito Que nos queda Es como No, no La nube es el futuro La nube es el futuro Uy, Stadia Se ha ido a tomar por culo No, no, no Pero no mires para allá Que la nube es el futuro Vente, vente O sea Mira para los juegos Mira para los juegos De nube de Switch Que también son una maravilla Sí, sí Buenísimos Están teniendo muy buenos Desgraciadamente va por ahí Pero otra cosa es que a nosotros No nos guste Pero va por ahí Mira Ojalá Juguando a A lo que tengamos por casa Sí, eso lo pensaba yo Yo estoy tranquilo Porque tengo Solo con retro y tal Tengo para 50 vidas Me daba bastante Me daba igual O sea, yo no voy a jugar a eso O sea, ni más ni menos Pero bueno A lo que sí que voy a jugar Por cierto Me han dado bastante ganas de jugar Es a Need for Speed Unbound No sé cómo lo veis vosotros Pero pinta Como la ha colado Como la ha colado con efecto Muy rico Sí, muy bien Muy rico Voy cogiendo práctica en estas mierdas Sí, sí Pinta muy bien esta mierda Incluso a ti, ¿no? La salín Sí, tío Es que además es Criterion Criterion Es que se nota Criterion vuelve a tomar por culo Ghost Games Y Criterion, Criterion 100% Esto es una pasada Súper bonito Y seguro que se juega increíble O sea, va a ser muy guay Por cierto, sale el 2 de diciembre Es que a mí me ha sorprendido Gratame Sí, ha sido totalmente por sorpresa Eso sí Para mí está muy mal Como siempre Está muy mal elegida la fecha Últimamente Electronic Arts Quitando FIFA No sé yo si acierta mucho Con las estas Pero bueno Es que salir A final de campaña Y después de que haya salido Absolutamente todo Y hacerlo coincidir con Caliste Y esas cosas Aunque es público diferente Pero no sé Electronic Arts Sí, yo creo que tiran un poquito Para eso Para... Es verdad que sale De medios de lanzamientos Muy potentes Pero dicen Vamos a ver En el slot de coches Que no va a haber nada Vamos a ver si lo podemos aprovechar A mí también Me llama mucha atención Y además que parece Que es una declaración De intenciones De que quieren recuperar Un poquito el rollo De Underground Ya veremos luego Como lo implementan Con todo el típico mundo abierto Que es algo que no soporto Los juegos de coches Pero sí que me atrae bastante Sí Yo vamos Me parece Una pintada Una pintada de la hostia El otro día Los dos de lo último Que se ha visto De los de Ghost Games Que se ha visto De la última manera Ha habido movida Yo creo que fue No sé Fue el lunes Martes o algo así No me he enterado Sí, bueno Con respecto al Unbound este No sé si habéis visto Algún tráiler En el que hay Como unos efectos visuales Como si se hubiera pintado Con spray El humo El efecto del viento Y tal Pues ha habido gente Sí, sí, sí Ha habido gente Que se ha quejado Que no le ha gustado eso No le ha gustado Ha tenido que llegar Criterion a decir A ver Alma de cántaro A ver Melón Subnorbaster Eso Si quieres Lo puedes quitar Es una cosa que Jamás Lo hubiéramos imaginado Vengo aquí a explicártelo Porque eres imbécil Eres subnormal Profundo O sea De verdad O sea Es que Tío De verdad La gente ¿Qué le pasa a la gente? Vamos a ver Es que Estamos en la era De lo que Pues eso Como tienen conexión directa O hilo directo Con compañías Y con todo Pues Sí, claro Es que tiene que ser A tocar los nuevos Es que A mí me molan A mí no me ajusta Me molan bastante Lógicamente A lo mejor Jugarte todo el juego Con eso Pues a lo mejor Acabas un poco Trallado Sí, pero de vez en cuando Y además Por dar un poco De notas Difícil Es que Los petimetres Estos que se quejan Igual prefieren Los personajes Estos realistas De los juegos Estos infumables Que eran Los previos Los de Ghost Que no había Quien se los ampase Con las historias Esas Y por lo menos Es algo distinto Sí Además a mí me gustaría Ver O saber Cuánta de esa gente Que se queja Y tal y cual Se termina comprando El juego Que esas otras Ah, por supuesto Que ninguno No hay nadie ¿Qué cojones? Yo de verdad Estoy un poco enfadado Con la vida Hoy Hay súper negativos Menos que el otro día Menos enfadado Que el otro día Pero un poco también Yo cada día Estoy más feliz Cada día juego Más barato Que decir Es que yo no sé Joder Es que tu jugadas Muy barato Bueno Las mierdas que juegas Es que tienes suerte Eres el tonto feliz Es que prefiero jugar A mierdas que me gustan Que a triple A Que pago 80 pavos Por lo mismo Que hace tres meses Pero si no paga 80 pavos Nadie, Carlos ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que nadie? Bueno No paga nadie No paga nadie 80 pavos En el día En el día lo he visto yo 80 Y en el día Y en la noche Se pagan incluso más En fin Pero pongo el bueno En serio Dejad ya A mí me encanta este Pero el bueno Voy a saco Ese te ha gustado ¿No? Sí Sí ¿No? El que voy a poner ahora Es que está acabando Había visto los vídeos Con antelación No sé absolutamente Nada del juego Pero el trailer Lo tengo ya En la lista de deseado Muy bien Pues aquí le tienes Con ustedes Signalis Que es una especie de Espera Estoy compartiendo Es una especie de Para mí Survival Horror En plan 32 bits Pero no como te lo imaginas Es una cosa un poco Como retro Es como retro 32 Como retro 32 bits Una cosa así Muy 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 loca Que a mí me tiene Me parece la polla Y ojo Sale el 27 de octubre O sea De lo que más espero De este año ¿Qué te parece? Joder ¿Qué te parece Ureal? Así Me vengo arriba Sí que sí Que tiene muy buena pinta Pero Tampoco No sé Yo me lo Me lo jugaré Pero tampoco Es una cosa Que me quita Es que me estoy acordando De una cosa Que dice Colasaro Que viene a colación Que decía Los juegos indies Antes se tenían El pixel art Y ahora van por Los 32 bits Van por los 32 bits Ya tío Van escalando 15 años Los juegos ya van a ser Como de Play 4 ¿Es lo que os gustan a vosotros Los de 32 bits? Sí Mira esto Esto es algo que Quería sacarle en algún momento En la buja de Duquen Y va a salir ahora mismo A ver Efectivamente Los juegos de 32 bits Nos gustan Pero los de 32 bits Cuando salió la consola De 32 bits Esto es como He escrito un libro Sobre Hollow Knight Cómpramelo Como ¿Quién coño eres? ¿Quién cojones eres? Para venderme Un libro Sobre un juego Que tú no has hecho O sea Que te gusta mucho Y has escrito un libro O sea Pongo ejemplo de Hollow Knight Como puedo poner O sea Pues esto igual Es como Si te gusta la Playstation 1 ¿No? Te gustan mis juegos Como Me gustan los juegos Que había en Playstation 1 En su día Esto Es una puta mierda Pues eso El rollo este Yo creo que los videojuegos Están inevitablemente Ligados a la tecnología Pero no creo que sea Su único valor O sea Un juego Ya lo sé Lógicamente Sigue siendo interesante Sí Pero Vamos a ver Es que hay cosas Es lo que te digo O sea No puedes hacer Que te guste ahora Es como si me dices Pues mira He hecho un juego Igual que Street Fighter 2 Pero pues Es como el Mugen Este para que lo conozca Es un motor Que te permite Hacer juegos de lucha 2D Y la peña Coge sprites De juegos de lucha Y se inventa un juego Con sus golpes especiales Maravillosos Y sus mierdas Es como Vamos a ver Que a mí me gusta Street Fighter Y las cosas que hacía Capcom Y las cosas que hacía SNK O sea ¿Por qué me tiene que gustar esto Que te has sacado tú De las nalgas? No te tiene que gustar No te tiene que gustar No Pero no digo que Es que no hablo de gusto Es como Es el momento de estas cosas Ya pasó Entonces Te puede gustar O no te puede gustar Pero no es Como me gustan los juegos de Play 1 Los millones de usuarios Que compran esos juegos Te dicen que no pasó Que hay mucha gente Que le gusta ahora Pero No sé Hombre Mi nombre de usuarios A lo mejor Estás clavando una miaja Toda la gente No ve Blockbuster En el cine Hay gente que le gusta El cine de autor Ya pero el cine Es una cosa Los videojuegos son otra O sea no empecemos Por este Es un arte que nació De la tecnología Es un arte que nació Directamente De un avance tecnológico Y la tecnología Es importante Pero para mí Pero eso es Que depende de cada cual Obviamente Pero para mí No lo es todo Para mí Si me gusta ver Un juego espectacular O tal Pero lo que a mí Me engancha de un juego Y lo que me hace desearlo No tiene nada que ver Con los gráficos La verdad Tiene más que ver Con la dirección artística O el argumento O la jugabilidad Pero los gráficos Ya he visto cosas Que casi son reales Porque ahora Tenga más Cuatro pelos más Pero el rollo Es O sea volvemos a lo mismo Es como No te gustan Los siete polígonos Disfruta Toma Disfruta Cómetelo Es como A lo mejor El juego está bien Hoy día Me compro los cartuchos A 80 pavos No Pero yo creo que No es lo mismo O sea una cosa A ver Yo estoy un poco Con los dos Pero a ver Una cosa es lo retro Lo retro puro Y otra cosa es Lo indie que sale Con aspecto tal Pero Que estés limando O sea como decirlo Tú no puedes meter Con mejoras Claro con mejoras De calidad de vida Y con mejoras jugables Es decir Tú no puedes meter a pelo O sea bueno Puedes hacerlo Pero no funciona Tú intentas jugar Tú intentas jugar Lo digo de verdad A lo mejor a la gente Se me enfada Tú cuentas jugar ahora Al Metal Gear Solid De PSX Es que no Es que Es que anda lo mismo O sea yo lo he intentado Y dice joder macho Es que se sufre O sea ahora mismo se sufre Sin embargo Si coges la estética Claro con esa estética Y le das una vueltecita Como parece Signales en este caso Que para mí Pinta bien Pues oye A mí me llama la atención Pero meterlo O sea lo que dice Lázaro O sea ciertas cosas Acaso También hay de todo También hay de todo Hay muchos estudios Que se quieren subir A la ola de una estética Hay otra gente Hay otra gente que adora Los juegos de esa época Y quiere hacer juegos De esa época Y tienen la libertad De hacerlo Porque adoran el pixelar O tal Entonces bueno Yo entiendo que no sea Para todo el mundo Pero Pero no creo que La haga daño A nadie la verdad A mí me parece mal Pero yo a lo que voy Es Lo vuelvo a decir El rollo de He hecho Un libro de ilustraciones De Zelda Pero yo no tengo Nada que ver con Nintendo O sea Por mis huevos Toreros Te vendo Por 40 pavos Un libro Que he dibujado yo Porque me gusta El mérito No es tuyo Claro O sea es el rollo de A ver Que tiene todo el mérito Del mundo Que cada uno Haga con su pasta Lo que quiera Pero eso es otra cosa Claro Que cada uno haga lo que quiera Pero mérito Hay gente que tiene mérito Y otra que no tiene mérito Pues sí O sea Hay Estaréis al tanto de Hay peña Que hace manuales Para juegos Que no los tienen Es como Por muy bonitos que sean O sea ¿Quién coño eres tú Para venderme O sea Para vender un manual De un juego En el que no has tenido Nada que ver Eso Ahí entra en temas legales Y demás No, no, no Pero ya no por cuestiones legales O sea Por cuestión de ¿Quién eres? O sea ¿Has hecho tú algo De este juego? Como no Es que no tiene manual Me da igual O sea Para mí No tiene nada que ver Ni con la compañía Ni con la consola Ni con el O sea No le veo ningún sentido Igual que al 90% De los libros Sobre videojuegos Que es como Es que me gusta mucho Resident Evil Y hago un libro Inventándome ahí La historia Y tal Es que tío O sea A lo mejor soy un Soy un viejuno Tío Pero Yo creo que El tema de De los libros Como ejemplo Uno puede escribir Un ensayo Sobre un Sobre una saga Y documentarse Y entrevistar Y sacar cosas Y eso Tiene un valor Eso es Es que Entonces no podría haber Ni crítica de cine Ni ensayo Sobre historia Ni nada Pero hay ciertas cosas Tío Es lo que te digo Lo de Pues los manuales Cojo esta ilustración De esta gente Y la pongo yo aquí Y te lo vendo Sí Eso lo voy a entender Pues es un poco Pero si habéis ido Con las ramas Totalmente 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 Yo quería llegar Hasta aquí Entonces Como te gustan Los 32 bits Esta mierda Que tiene Posiblemente El motor gráfico Que peor ha envejecido De la historia De los videojuegos Te cuento un caso Te cuento un caso Por ejemplo Yo Pues de pequeño Jugaba muchos videojuegos Primero por mi hermano Después ya empezaron A comprarme consolas a mi A partir de la Play 1 Porque antes jugaba A las consolas De mis hermanos Pero la época de Play 2 Me pilló ligando Con chavalas En el instituto Y con la universidad Que no tenía Ni pasta Ni televisión Ni galletas Que ligadas con Fontaneda Entonces yo Por ejemplo Que va a dar pena Porque vas a decir Joder Yo me perdí Muchas joyas De esa época Y de esa estética De esa forma De hacer juegos De tal Y ahora las estoy disfrutando Ya sea con remaster Ya sea con homenaje Ya sea con juegos Inspirados en eso A nadie nos gusta El clon puro y duro A nadie nos gusta Pues la gente Que se sube a las modas Yo tampoco estoy con eso ¿Sabes? Pero no sé Pero siempre Hay veces que cuando Pensamos en los jugadores Nos ponemos a nosotros En el centro Pero la experiencia De todos los jugadores No son como la nuestra ¿Sabes? Cada cual Tiene su rollo Yo por ejemplo Metí años y años Tío Queriendo jugar en PC Por muchos juegos Que solo están en PC Y no hay en consola No tenía la pasta Para pillarme uno Me daba un montón de miedo Meterme en esto A ver si se me va a meter Un virus La historia Llevo unos años Y al final Es mi plataforma predilecta Y estoy jugando a juegos De hace 20 años Que no pude jugar Muchos clásicos De Lucas Por ejemplo Que no tuve la oportunidad De jugar en su momento Porque tenía 6 años Y en fin Y me da pena Por ejemplo A mí que me gustan Las aventuras gráficas Me da pena Que ese género Por ejemplo Haya casi muerto Y de hecho Ese género No está muerto Gracias a los indies Vosotros a lo mejor Dicen Pues a mí me gusta la lucha Bueno pero es que la lucha Por temas de popularidad O lo que sea No ha muerto Aunque es verdad Que los videojuegos De lucha han cambiado Pero gracias Gracias a los indies También hay géneros Que si no sabrían Y han ido a tomar por culo ¿Cuántos estudios Hace unos años Hacían aventuras De plataformas en 3D? Ya no se llevan Desde la Nintendo 64 Pues ahí me mola Porque entre muchas borrallas Pues te sale Un par de juegos De ese estilo Como el Yucalai Y dices Coño pues me mola A lo mejor no es Una obra maestra De antaño Pero Jobar Me flipa Este tipo de jugabilidad Y tengo la oportunidad De disfrutarlo Yo compro Yo compro tu argumento Bastante Con ciertos matices Pero entiendo también a Lazaro A mi cuando Es que hay algunas veces Que dices Joder tío Es que hay demasiado clon Que yo lo he hecho muchas veces Claro no Pero que son penales Hay algunos casos Prácticamente penales A mi Signalit No me lo parece Si que es cierto Que puedo entender Que haya gente Y dice Joder pero porque coges Una estética de 32 bits Que es un poco feuca Al menos en los tiempos Que corren Que eso si es cierto Porque es que la puta realidad O sea la gente se metía Acuérdate Lo he dicho mil veces Con las 64 Y tal y cual Joder Pero es que no se que era peor Porque es que te veías a PCX Es que era todo como Muy pixelado Muy Pero bueno Esa Como decirlo Que quieres atacar Por esa Por esa vía Bien Mientras el juego Este bien Es que es así Lo que no puede ser vender Simplemente una estética Como el pixel art Ahí todo sale en pixel art Pues hay pixel art bueno Y pixel art de mierda Que el estudio grande Tiene que hacer muy poquito Entre comillas Para que se hable de su juego Pero un indie Pues entre el mar de indie Todos los días salen indie Pues tienes que tener cosas Que en 30 segundos de vídeo Te llame la atención Entonces hay veces Que por eso se extreman Las estéticas Pero es porque sea más único Porque de entre los 30 juegos Indies que he visto hoy Se te queda ese ¿No? Pero en fin Que yo entiendo Y tampoco me gusta Pues eso Todo lo que El gafapastismo general También Y que Que algo por ser cutre Tenga que ser bueno Yo tampoco voy por ahí A mi eso no me mola Lo que pasa es que eso Cada uno pues pone Los límites O las marcas Donde Donde quiere Lógicamente Pero bueno Oye vamos Vamos con el siguiente ¿No? Que está Que le tengo por aquí Venga ahí Venga ahí Vamos ahí Vleek Faith Forsaken Este es un juego Este le has llegado a ver Este le has llegado a ver ¿Tú Lazarín? O este ni lo has visto No, no No, no Estaba Estaba completamente convencido Ni lo habías visto Pues este a mi Pinta bien por una Por una cosita Que para mi es una especie De cruce Entre Shadow of the Colossus Y un juego Source Like Que luego me tenés a saber Cómo sale Pero hay ciertas cosas Que me molan Carlos ¿Qué te parece a ti esto? Fíjate que no lo había visto El punto de Shadow of the Colossus Pero es verdad Que con los jefes Esos enormes Y demás A mi a ver Es verdad que Hablando de esto Que estábamos hablando Ahora hay muchos Ahora hay muchos O sea Está habiendo una saturación Gordísima Pero bueno De entre los 10 Que salgan Algunos habrá Que cuaje Y que funcione A mi Yo lo que veo Me parece chulo Pero eso a saber Ahora Hoy día te montan Un trailer Con 4 escenarios Prefabricados Y ya te crees Que el juego Puede volar Pero A mi la estética Me llama La verdad ¿Quién hace esto? ¿Quién lo hace? Tres matados Tres matados Sergio ha desaparecido ¿Quién lo hace? Ha desaparecido Y ahora Se me voy A quitar el video Alfredo Frosé Sí Ya lo he quitado Eh Joder Pinta muy guay Es verdad que no lo había visto Pero pinta de puta madre Tiene una pinta Lamentable Los combates cuerpo a cuerpo Me molaban Tenía ahí Estaba ahí Era solito Pero si tenía solo una animación El personaje Mira Es que lo veo Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Cuando venga Cuando venga Sergio Todos decimos Que es una puta mierda Vale Y ya está ¿Qué quiere el gato? Está el gato aquí Dándome cabezazo ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el gato? Está pesado Le quita sin querer Hay gente que se está Quejando por cierto De cómo le saltan los anuncios Y que hay problemas Sí A ver El problema El problema De los anuncios Es que hay que meterlos O sea Es que no puedes Monetizar el canal Y meter suscripciones Sí meter anuncios O sea Hay que meterlos No queda Lo sentimos Pero es así Lo que podemos hacer Es que nos avisen Que nos avisen Cuando salten los anuncios Nos echamos aquí Un bailoteo Un tal También es verdad Y avisad Que paramos Para los que luego lo escuchen Mira que me ha vuelto Una maravilla Hola que tal Sergio Oye El Chichi Floki Flanger Ese Una mierda todo ¿En serio? ¿No os ha gustado Ninguno de los tres? No a mi me ha gustado A mi me ha gustado Los combates Cuerpo a cuerpo Me ha parecido guay Hay como muy dinámico Lo poco que se veía Asaltos Que ya sabes Que se ve regular Pero Eso sí Pero me ha parecido guay Me ha parecido bastante dinámico Pero bueno Es que al final va a ser El trailer Que vais a ver La misma animación Todo el rato Ya Es verdad Es verdad Que Elden Ring Tiene un millón de animaciones Cada espazo que das Es diferente Correcto Por lo menos tiene dos Ya es una más que este Joder Más Como se pone No sé si lo estuve leyendo Por ahí O lo hablé con alguien Bueno no sé Ah sí 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 Ya me acuerdo Ya me acuerdo Alguien en Twitter ¿Cómo se llama este hombre? Joder El que hace la revista manual Que no me acuerdo ahora ¿Cómo se llama? Que le hemos invitado al podcast Nacho Requena Colegas Eso es Nacho Requena Comentó que si Elden Ring Tal y cual De repente O sea empezó a contestar gente Diciendo Es que no entiendo nada Es que me parece una puta mierda Que hay que leer Por ahí lo que Lo que te dicen Porque el juego no te explica nada Es que no sé O sea un montón de gente Dándome la razón De repente Sin pedirla En plan Coño Ahora ya Ahora ya no es Ese pedazo de juego No pero es que en Elden Ring No te explican Absolutamente nada Es muy sangrante La historia es Muy sangrante O sea no existe Es como Sí existe Si tú lees reviews De los de siempre De la gente De los gafapasteas De siempre Es la mejor historia Que se ha contado Nunca dices Pero es que Es que hay que ser cabrón O sea es que hay que ser Un poco No te dicen quién Te la cuenta Pero eso es mentira Es que no es que sea Mentira O sea es falso Eso es falso Yo no creo que Mira Es más crítico Lo que pasa es que yo creo Que ha llegado un montón de gente Que nunca había jugado Juego de Star Wars Esto enlaza directamente Con lo que comentaba Antes Lázaro De la gente que escribe Libros en plan Flipándose Es que es exactamente Lo mismo No no Es que tiene un lore Increíble Claro Mira este reportaje Tienes que irte A Pernambuco Hablar con no sé quién Que está sentado En una piedra Y ya te cuenta Dos líneas de historia Y a partir de ahí Ya todo Vamos Todo en casa Ojo que Buddy Rock Nos da la clave El lore y la historia Te la cuenta En la descripción De los objetos Apasionante O sea Vamos a ver Después hilaz Tú después hilaz Tío Otro bala Por eso el juego O sea También hablaban De que había O sea Había gente Que se había pasado El juego Y tenía como 25 objetos Que ni sabía Para qué servían Ni los había usado O sea Es como tronco O sea Que sí Que tiene cosas buenas El juego Pero no Pero si van a tener Que sacar Dos libros Como listines Telefónicos Explicándolo Para que la gente Se entere No tiene No tiene ningún sentido O sea Que Que no lo defendáis Cojones Que os puede gustar Claro Que os puede gustar De acuerdo Que os parece La hostia De acuerdo Pero que Que está Maldiseñado A la hora de O sea ¿No crees que está hecho adrede? Seguir el hilo Hombre sí Hombre si eres un puto vago Está hecho súper adrede Claro Es como Mira No te voy a explicar Una mierda Porque no me sale De la polla Adrede No Sí Eso es como Como el meme este Que pusieron en Twitter De cuando estuvo Millaza aquí Hablando con Jose R. Martín Diciendo ¿Y qué dices? Que no hace falta Que escriba Toda la historia completa No, no Si ya lo hacen los fans Ya lo hacen los fans No te preocupes Tú no te preocupes Es así Entonces Entonces yo A mí me da igual Que os guste Que no os guste Que penséis Que es el mejor juego De la historia A nivel narrativo Es una puta mierda Es una puta mierda Y a nivel de diseño O sea A nivel de diseño De Estás yendo por un sitio Sin querer Te están guiando No sé qué Ahí Ningún juego de From Lo hace bien Pero bueno ¿Cómo? ¿El diseño de escenario? La regla De los cuatro tercios Ahí se pone Miyazaki Que desde cualquier punto Podas ver el punto Siguiente a visitar Pero no ves el recorrido O sea Eso está estudiado Eso Sí A mí eso me parece Que está bien Hasta cierto Según qué cosa Pero te hablo A nivel de diseño De Guiarte por el mapa Sin que tú Creas que te están guiando Bueno Lo típico que tienen Los juegos buenos Vamos Que no hace falta Que te digan así Con el dedo ahí Por aquí Sabes Que te salga solo Eso no sale En ningún juego de From O sea Estoy de acuerdo De lo que dice Del diseño Que a mí me ha pasado O sea Yo empecé en Den Ring Y me molaba explorar Y hostia Ahora veo esto Quiero ir hasta allí Muy bien Pero ¿Para qué? El problema era ¿Para qué voy a ir? O sea Quiero ir hasta allí ¿Quién me está esperando allí? ¿Qué me van a contar allí? Nadie Menuda mierda Se está metiendo debate A colación de esto Sí, tío Vaya tela A las alineas Que cuando se le pincha Con From Está acá Body Rock Body Rock está ahí Encanao Cualquier elemento que ves a fondo En el paisaje real Pasarás por ahí Llevamos una generación entera Viendo juegos de mundo abierto En el que pasa esto Vamos a ver El Den Ring No inventa nada O sea Breath of the Wild Que funciona en un hardware de mierda Ya lo hacía Y hay juegos Sí, ya de hecho En Breath of the Wild Ya lo hacían Hombre, claro Hombre, nos ha jodido ya Hasta ahí Magistral De enseñarlo en las universidades Bueno Body Rock Que te puede molar Pero creo que te está flipando O sea Vamos a ver Es que Vamos a ver Es que No ha inventado nada No ha inventado nada Yo lo siento Pero Bueno, es un Dark Souls Otra cosa es que Claro que Bien O sea Es que el rollo El rollo fan de Dark Souls Y de Demon's Souls Y de todo Es fan muy hardcore Sí Es que Sí, a veces la fanpage Es demasiado extrema Sí, sí Demasiado elitista Y demás Sí, tío Que joder Que a mí hay cosas que me gustan Que me gustan Pero Sí, nos dicen ya que Dejemos Dímelo cuando te lo hayas terminado Ya, ya está Voy a terminar No tengo otra cosa En que perder el tiempo Que en terminarme el puto juego Ese Venga Ya está Pues la has dedicado 20 minutos 20 minutos y 200 horas No Yo no sé lo que ha pasado Me he ido a mear Y me he congelado Tal cual Tal cual Y me he encontrado esto Y tú, Oriel, calladito O sea, están en zarzas todos En una mierda Y tú ahí callado En lugar de mandarles a tomar por el culo Además me están diciendo No, venga Que no quiero ser radical La próxima No, no, venga Que no quiero ser radical Que yo entiendo Que tenga sus cosas buenas y tal Pero No, son mis juegos Y Y tengo que decir Que hay cosas que Que no hay por dónde coger Pero sigue Sigamos 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 Ya está Es como el muñequito de Duracell Qué coñazo, macho Bien, ¿no? Pues hasta aquí el cojo Vaya tela, eh Uf Menos mal que ya llega al top Así me entretengo Me entretengo un rato con las mierdas Pero bueno Que por cierto Bueno, solo millo Hay que Hay que decirlo Juegos No me hagáis Bueno Luego vais a ver Lo de las trampas Que si hago trampas Y que no sé de tal No hemos quedado en nada Entonces Como no hemos quedado en nada Puede ser Es totalmente atemporal Vale, en todas las épocas Y demás historias Niveles Que no nos hayan gustado De juegos que nos molan mucho Y eso es importante De juegos que nos gustan Oye, ¿no, Nazarín? No me valen Juegos de mierda Con niveles de mierda Porque es una mierda No, eso no No mola Eso no mola Y para que no se me enfade El galleta Hoy vas a empezar tú Venga Hoy empiezas tú Que luego te quitamos todo Tal y cual, no sé qué Pues hoy empieza el galleta Y dejamos para final A la escoria aurealiana Y luego Nazarín Y luego yo Para que no te quite cositas ¿Vale? Es decir El orden Carlos Nazarín Yo mismo Y Aureal ¿Os parece bien, no? Pero además Aureal Seguro que mete sus mierdas Que no vamos a coincidir Nadie con él Así que A ver Top 10 Vale Todos O sea Los juegos son juegazos todos O sea Son juegos que me han encantado Por eso lo digo De antemano Ese ataque preventivo Carlos Es que vas a meter Unas cuentas polémicas Correcto Que va a meter sus mierdas Obviamente He intentado también Que sean juegos conocidos Porque no voy a hablar De un nivel De un juego De Tanzania O sea Obviamente son juegos Que conocemos todos Y que yo creo Que son juegos Esto me alegra Porque yo creía Que ibas a meter Una retaila De juegos de mierda Tuyos de esos No, no, no De pinceles Yo que sé Tío Hay un indie Un indie solo de 10 O sea Joder Increíble tío Muy bien So Aquí lo tenemos De ese radio Qué cabrón Me lo has pichado De Ladrincas No jodas Bueno a ver si decimos lo mismo Pero bueno A mí este juego Este juego me ultra mega flipa Y Ladrincas Sí que la tuve Además un poquito así Apañadilla Sí como yo Como casi todos Muy apañadilla Y este juego me flipa Banda sonora Estética Jugabilidad Todos los policías Yendo detrás de ti Super cachondo Pero el tutorial A mí esto me jodía La policía El tutorial es demencial El tutorial Que es por lo que me quejo Te obliga Si cometes cualquier tipo de horror Te obliga a empezar el tutorial Desde el principio Y os digo en serio Para alguien que acaba de engancharse Que quiere verlo Que no puedas cometer ningún tipo Que después en las fases normales Sí que puedes Y puedes ser medio manquillo Y defenderte Pero el tutorial Lo tienes que hacer perfecto De principio a fin O vuelta a empezar Ya no me acordaba yo de eso Fíjate Y aparte si te hace largui Yo sí me acuerdo Porque Porque yo era pequeñín Me acuerdo que Y eras una pedazo de mierda Lo que Te estás dando vueltas al asunto Para decir que eres una puta basura ¿No? Y que el tutorial Tutorial que seguro que era sencillo Porque es que ni me acuerdo de esto Era muy sencillo Para ti si te hizo muy cuesta arriba ¿No? Y ya está Mal diseñado Ya no entremos en la dificultad Pero eso de equivocarte En un pequeño detalle Y que tengas que volver atrás Me parece un rollo Yo estoy con Carlos Será un coñazo Y irá frustrante Muchas veces No sé Yo es que no me acuerdo Sinceramente Yo creo que en aquellos tiempos Había muchos tutoriales Un poco mierda Pero bueno Luego seguimos Luego seguimos de eso Afectando tutorial como nivel ¿Vale? Estaba ahí un poquillo bien Yo creo que bien Más o menos la he La he toreado Eh Siguiente Se lo dice bien Él Él se puntúa Él mismo Vamos Automotivación Vale A ver Mi siguiente juego En el puesto número 9 Otro juegazo Desde mi punto de vista Que es Cuphead Eh Tutorial también ¿Cómo? El tutorial también De la amiga de IGN ¿No? Tan malo tan malo No soy Ese tampoco Es imposible Pero lo que se voy a criticar Y eso Entendiendo que el juego A mí me parece Una pasada Sobre todo El tema audiovisual Mi música favorita Es el jazz Así que es una pasada Madre mía tío Le pega además el cabrón En el jazz La música favorita La mejor de la historia Eh Pero creo que Que sobran un poquito O desmerecen al total Los niveles intermedios O sea No ¿En serio? Los niveles que metieron al final Ahí con calzador Y que se nota un huevo que no Y que se controlan como el culo ¿Tú crees que? Ah vale Me estás troleando ¿No? Vale Eh Joder Es que de hecho Se anunció como un boss Rush O sea un juego que era Jefe tras Es que era Es que de hecho lo era Y eso se le nota Porque Vale No son niveles feos No están mal Pero es que comparado Con la originalidad Exuberancia de los jefes Estas partes Se te hacían un poco Pues trámite Un poco para Para bajar el ritmo Pero para mi gusto Eso Me sobran un poco La verdad O yo habría puesto menos Y cuidar un poquito Que llamaran más la atención Porque los bosses Sí que son Por lo menos Desde mi punto de vista Espectaculares Entonces Bien Compro y suscribo Yo eso no lo sabía No sabía que Originalmente iba a ser Un boss rush Y luego metieron Regenade Para completarlo O por lo menos No se lo trabajaron No sé si es Regenade O que se fliparon Con la recepción Que tuvo el anuncio Y fue como Bueno vamos a hacer Algo más grande Porque yo creo que también Tenían la limitación De que este juego Es carísimo de hacer Para Cuatro tíos O cinco tíos Entonces yo creo Que al principio Era pues una boss rush Pues por hacerlo Más viable Más tal Pero yo creo que Microsoft metió dinero Tuvo una buena recepción Y dijeron Mira vamos a tirarnos Un par de años más Pero vamos a hacer Algo más ambicioso A mí me parece Una mala decisión Pero vaya Para un juego excelente Y que a todos los que Les gusten los sótenas Laterales Que pasaron de moda Hace 20 años Pero está Está súper bien Ser cabrón Te la dejo ¿Qué era tuito? ¿Qué era tuito? Bastante ¿no? O sea Es como Además lo dice La suelta Y luego Que pasaron de moda Que era cabrón La suelta Y me quedé esperando Me quedé esperando Agafas Qué pedazo de cabrón En fin A ver Me gusta este Me gusta el estilo Que tiene así Sucio Y si te callas Y no estás al loro Te la cuela Sí, sí Te la comes Te la comes Vale Otro de mis juegos favoritos De toda mi vida Y que me fliparon En su momento El driver Pues sabía que iba a decir Digo He estado a punto de decir driver Te lo juro Aquí se mezclan dos cosas O sea Estoy hablando del nivel inicial También El tutorial Que es lo que os digo Es la primera vez Que coges un mando No sabes todavía Por cierto Que bien escogido el vídeo Ya bueno Más purista Más purista 4-3 Es el puto tutorial Es que es el tutorial Esta es la gracia De este juego Claro Claro Una cabrón Que no te acuerdas Sergio, tío No me acuerdo Pasó de moda Hace 20 años ¿O qué? 20 putos años No sabes qué juego me gusta Pero tampoco le tengo En los altos Este tutorial Este tutorial En particular Es odiado por muchísima gente Porque es jodido De hecho Yo creo que lo he contado ya La presentación del juego Tuve que salir yo del público A hacer el tutorial Porque el tío Que lo estaba presentando No fue capaz Joder, macho Una pregunta ¿Vas a hacer todos los tutoriales del mundo? Absolutamente todos No, este es el último De hecho Ah, vale Es que este es muy puto Este es muy puto Este es muy puto Pero es que este Vaya por Dios Pero es que este Me sangró mucho Aparte A mí no me suele gustar Me pone un poco De En las pruebas con cronómetro O sea, a mí que me den un tiempo Para hacer algo Me agobia mucho En particular Y encima ya Que te pedía hacer filigranas Sin rozar los postes Y tal Pues encima tenías que hacerlo Un tiempo determinado Como tío Déjame empezar Y ya veré yo poco a poco Pero bueno Ese es mi top 8 Voy por mi top 7 Aquí me repito Pero quiero recalcarlo No me jodas No me jodas Que vas a Que te repito ¿Vas a meter en el mismo juego Dos veces Con distintos niveles? No Lo metí en un top Que era que Que ahora os nombro el juego Este juego Lo metí en un top Que eran juegos Que habían envejecido mal Juegos muy muy buenos Que habían envejecido mal Y ahora lo meto En el de malos niveles Porque precisamente El motivo por el que Envejeciera mal Uno de los principales Es el nivel este Que estáis viendo Este juego es Indiana Jones Y la última cruzada Sé que es una aventura gráfica De culto Y que a todo el mundo Le flipa A mí las aventuras gráficas Me vuelven loco Pero este sistema De combate a día de hoy Te frustra A más no poder Además lo último Que quiere alguien En una aventura gráfica Es pelear Nadie quiere Nadie lo ha pedido Y en este juego Se hace especialmente Complicado Y por culero Los controles van fatal Y es una pena Porque como Obviamente Como aventura gráfica Los puzzles La historia Pues son sobresalientes Pero Era un poco Bastante ortopédico Los combates No, no Era horrible Era un poco Un poco extra Tampoco era una cosa Sí Fue una época En la que Lucas Empezó a meter Tímidamente El tema de las muertes En las aventuras gráficas Pero es que nunca Les ha cuajado Solo tuvo algo de gracia Creo que en un Monkey Island Te mueres Pero solo por una coña Y para resolver un puzzle Pero el hecho De que eso De que tengas una vida De que tal Es que es muy anticlimático Y el jugador Que está aquí Pues leyendo Conversaciones Y haciendo puzzles No lo espera La verdad Por lo menos A mí me partió Por la mitad Así que Número 7 Indiana Jones Y la última cruzada Con el puesto Número 6 Aquí también vais a estar Todos de acuerdo Conmigo Yo creo Si os acordáis Ya está haciendo puña Qué asco Ya está ahí Perdonadme por favor Perdonadme Asco El vídeo este Tiene calidad regulera Pero bueno Es que el juego Tiene su solera Más o menos Ponerle No te preocupes Porque vamos a 60 frames Por segundo Todo el rato Tampoco Es que se note No se va a notar Bueno pues Mi puesto número 6 Es para Mass Effect 1 Juego que adoro Y que de hecho No hace mucho tiempo Volví a jugar No por la remaster Sino por gilipollas Pero me Es una pasada Es una pasada de juego Y me encanta Pero todas las partes Del maco Del vehículo Son horribles O sea Sobra Desde mi punto de vista Pues lamentable No recordaba yo Ni eso Tío Bueno Que aparte del vídeo Tampoco lo está haciendo ¿No? Escético Y agradable Pero eran Súper ortopédicas Ralentizaban totalmente El ritmo de la historia Es verdad que ya A partir del 2 El control del maco Era un poquito Más disfrutable Y como al final Casi todo Creo que todo Casi todo El contenido De este tipo Era optativo Pues bueno Pues no le baja nota Y sigue siendo Una obra maestra Pero eso Los niveles del maco Para mí Que se los queden No los aguanto El maco Joder Que maneras físicas También El taco Es la refera Madre mía A mí me parecía un poco Coñacín El juego También He de confesar Yo estoy un poco Con Lázaro No soy tan radical No me parecía tan horrible Pero me parecía un poco Demasiado lento Para mi gusto El juego en sí O estas partes El juego en sí ¿No? No, el juego en sí El juego en sí Me parecía demasiado O sea De hecho El salto que dio El Mass Effect 2 Será Pues lo que A mí me gusta más el 2 En todos los sentidos Y de hecho También Estas partes Que aunque así Sobran un poquito Pero bueno Pero son más livianas Y están un poquito mejor Dicen que en la remaster Mejoraron Esta faceta del juego Pero no No lo he jugado Entonces no sé Hasta qué punto Ahora Pues es menos odioso Pasar por aquí Bien, bien, bien De acuerdo Mi top número 5 Otro juego Arral Que en alguna ocasión Hemos nombrado Bueno, sí Creo que Lázaro La coló en el último top Súper trampero Porque no es un juego Futurista ni nada Pero el juego Es Bioshock En general De este juego No sé si estaréis de acuerdo ¿Vale? Pero mi experiencia Y demás En general En este juego No me gusta Y es un juegazo Con mayúsculas No me gustan Los enfrentamientos Contra voces En general O sea Cuando llegas Al médico Al final Que todo su escenario Pues va de la temática De las operaciones Que hacía Al final llega Tiene un poco más de vida Que el resto Le metes un poco Y te lo pasas Las peleas Contra los Big Daddy Tampoco me emocionaban Pero no es lo que Quiero destacar Lo que quiero destacar Es la pelea final O sea El boss final Me pareció muy mal Sobre todo En comparación De lo épica De la situación O sea Es un momento Es un final recordado Yo creo Para los que lo hemos jugado Se te da una revelación De la repera Te quedas con el culo torcido Pero después La pelea Es sosísima Es ortopédica O sea No tiene nada O sea Contra un tío Tampoco quiero entrar en spoiler Y eso Creo que desmerece muchísimo Toda esa Pues epicidad argumental Y demás Que llegas ahí Y el combate De lo más Yo es que al enemigo final No me llegué Si crees que te llegué La verdad ¡Hala! ¡Hala! Lo que ha dicho No es un true gamer No es un true gamer No Además Es una historia Pero me llegué un huevo O sea Este juego me encantó Y tal Pero no sé Lo dejé por ahí Luego no lo retomé Y ahí se quedó Pero sí Yo he de decir Que a mí Lo de los Big Daddy Tampoco me Parecían un poquito así Me gustaba más Todo lo demás Sí Aparte Si te lo montabas bien Desactivabas torretas Tenías muchos plásmidos Sí que era una batalla Medio Pero como fueras a Purahillo Que yo no luteaba mucho Porque no me había Yo empecé esta aventura Y tampoco En fin No tenía lo de lutear Tan metido en vena Me acuerdo que eran Súper lentas las peleas Si te mueres Y revives El bicho Conserva la vida bajada Que yo creo que es una Declaración de intenciones De esto Nadie lo va a repetir En tercero Pero en fin Pero eso Un juego sobresaliente Una buena maestra Pero que El jefe final Pues eso Un poco plof Desde mi punto de vista Por cierto Aureal Lázaro ¿Se acabaste ese juego? Tampoco ¿no? Yo sí Ni de coña Sí Ni de coña Están muy callados ¿Estás de acuerdo? Yo sí Pero es verdad Que los jefes Eran un poquito Fularillos En general De hecho no recuerdo ninguno Yo me acuerdo del Ryan Por el discursito que hace Ahí está el spoiler Ahí está el spoiler Pero sí Es que Pues eso Era como Los enemigos normales Pero más vitaminados Sobre todo Los intermedios A ver Puesto número Cuatro Me acerco a mi Top tres Que va calentito ¿Va calentito? A ver Puesto número cuatro Assassin's Creed La hermandad Los niveles De Desmond En la actualidad Era como Ir con Ezio Pero un jersey De punto de cruz ¿Sabes lo que te quiero? O sea No tenía nada original En la actualidad Al final Hacías un poco de parkour Secciones súper lentas Es verdad Que el final del juego Por ahí Es una pasada Y sí que Aprovecha Cosa que no hacen Los actuales El tema del presente O sea A nivel argumental Sí me gusta esta pata Pero a nivel jugable Era malísima O sea Era algo que todo el mundo Queríamos pasar Para estar ya con Ezio Y moverte por la ciudad Porque eran secciones Muy anodinas De un plataformeo Aburridillo Sin plon Y Para un juegazo Como este Pues Por lo que Yo es que Yo es que Les confundo Sinceramente Me acabo tres Yo me acabo tres Les confundo Sinceramente Me acuerdo de unos cuantos El de Roma Bueno y alguna que otra localización Pero casi todos se desarrollaban En Roma Metía cosas muy guapas O sea Era como una mejora del dos En algunos aspectos Era nuevo Borgia Sí Y además es que Todo eso La parte histórica Y como enganchan Con el argumento del juego A mí por lo menos Me flipó Era de esta época Que pensabas Que iban a llevar La historia a buen puerto Y todo iba En una dirección Que si todo Se desarrollaba en broma Tío Venga Que era broma Madre mía Siguiente Madre mía Mira aquí lo ve Aquí lo ve Un poco En fin Un poco Pues Ezio Pero venió a menos La verdad Joder Pero hoy estoy subiendo Puedes críticas Estoy teniendo hoy Un criterio Clean Sí Te están alabando En el chat Sí Si en los niveles Si en los niveles esos Tirabas algo por accidente Decías Ezio Yo Qué horror Dos en uno Con Urkel Ahí Bueno Hemos vuelto Te imaginas Ezio Yo En fin Lo siento Lo sigue diciendo Para ver si Si sigue No Reímos Algunos La atención Tengo Tengo ahí Tengo a dos personajes Con eso ya Tu primo Se está descojonando Lógicamente A ver Supongo que es humor Humor familiar De mierda Efectivamente Te entendéis Entre vosotros Eso es Eso es Muy bien Qué asco Bueno Esta Todo el mundo Que lo haya jugado También Este es el dos Todavía no lo he puesto Pero este es el dos El que toca ahora Ah sí No Es el top tres El tres ¿Por qué dices top tres Todo el puto rato? Porque dices el tres El dos El uno Porque dices la palabra Top todo rato Curiosidad Es el top tres Es el tor No lo sé La verdad Bueno da igual Déjale Déjale Yo no sabía ni qué criticarme Ahora que digo Todo Bueno Aquí lo lleváis Es el Mafia Que a mí los dos primeros Me gustan Ah Sí Sí Lichtenberg La carrera de Lichtenberg Que Qué horror Tengo apuntado el nombre De la misión Se llama Juego Olimpio Un control de mierda Tiene toda la pinta Vamos Tiene un control de mierda Está súper scripteada O sea Hay momentos de la carrera Que si os cita Adelantan Si o si Pasa no sé qué Un streamer Que me mola mucho Canecro En fin Que se tiró Cinco horas Es verdad Que se le da A los juegos de carrera Pero no No en serio Es horrible Y mira La prueba Para demostrar Que no es solo Cosa de algunos Mancos como yo Es que En la remasterización Te dejan la opción De esquipear la misión O sea Si quieres Puedes saltarla O sea Para que os hagáis Una idea De la En el remaster Dijeron que iban A ajustar la dificultad Y no ajustan A una mierda Y si te la querías pasar Tenías que ajustar O bien Si no querías saltar Te la querías pasar Tenías que ponerlo En el nivel más básico Incluso así Había muchísimas trampas Durante la carrera Si A ver Yo recuerdo Que al final Tenías que hacer trampa O sea Tenías que en la primera curva Salirte del recorrido Cogías una especie De atajillo Y ahí tal Como no hicieras eso Estabas ahí Sepultado durante horas En una carrera de coche De Más Algo harías O sea Algo harías O sea Hombre Conociéndome Pues alguna trampa haría Supongo Pero a mí me A mí me Diría que me molo Te lo juro De hecho estoy viendo el vídeo Y digo pues está bien O sea Mola Tiene la inercia del demonio Igual Como dice Bueno Coño Pero teniendo en cuenta Que es mafia O sea Si me dijeras Que es un simulador De tal Pues entonces Si se le penaliza Pero si es de una fase Digamos Diferente Aquí esta gente Tampoco usaron Tester Esto no se testó En su momento Porque de verdad Que es muy loco También se te pueden callar Vaya Pero en el original Era muy horrible Yo es que En el original Lo jugué Yo jugué en el Remaster Lo remake O lo que sea Pues lo peor Lo peor Pero eso para un juego Que mola un montón Y que también recomiendo Bien bien Mira Drake Mira Mira que dice A mi me pasó igual De hecho es que No recuerdo ninguna pesadilla O sea Me pareció un poco Cutrillo O sea Como pasa en estos juegos Que metes un nivel Que no Es un poquito así Pues bueno Pero me parecía Que estaba Decente Sinceramente Pero bueno Te pone muchas trabas El juego Para eso Para que si no En la primera curva No arramplas Pero oye Que yo que sé Que también puede ser A lo mismo Procedural Depende del jugador Pero vamos Horrible Esta palabra no la digas Me da mucho Oreal está llorando ya No 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 Esa es la tónica habitual Me quedan dos El que toca No me he enterado ¿Qué te pasa Oreal? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Se está sufriendo Madre mía Es que Le pasa un ángel Por detrás Y a las tres horas ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Que va a decir Los dos últimos Abuelo Ya está Vale vale Correcto O sea Me preocupo por ti Y encima me das hostias Pues te vas a Que te por duro Es que es un tipante Que estás ahí A la última Que te mueras A ver si se mueren directo Es que vaya Vaya dos viejos De los teleñecos Ahí Mira 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 lo que se viene ahora Mira lo que se viene ahora A ver Ahí estamos Adiós Adiós Esa me la ha quitado Pero vamos Tengo reservas Tengo reservas Zelda Ocarina of Time Está muy famosa Uno de mis juegos favoritos De esa época Me voló la cabeza Bueno como todo Es que no hace falta Presentación ni nada De hecho Te has quedado un poco corto Uno de tus juegos favoritos Ha sido un poco Ha quedado un poco frío ¿No? Sí Dí que es el favorito Que llora Mi favorito de Nintendo 64 Es el Mario 64 Bien Pero eso Que el templo del agua Horrible en todos los sentidos Porque bueno A ver Que entiendo Que está buscada La dificultad El que te pierda Pero es que todos los pasillos Son iguales Cuando subes el nivel No sabes si esto Ha quedado atrás O ha quedado abajo Yo a día de hoy No sé Como me lo pasé Porque no me siento Con las facultades Suficientes para hacerlo No tengo ni idea Porque no había YouTube No había tal De alguna manera Me lo pasé Pero vamos Si hoy día Me pongo algún gameplay O algo Digo tío Esto es de enfermitos Y eso Aunque me flipan Las mazmorras De los CESA De los CESA De los CELDAS clásicos Este Pues eso No hay por donde cogerlas Por lo menos Desde mi punto de vista Lo único que me molaba Es utilizar las botas Para cambiar el peso Eso si Digo Bueno Cuidado que al final Al final acaba gustando Al final ahora Si lo puedo con el Joder macho Pues eso era un coñazo Yo recuerdo este nivel Que me lo hice de una atacada Pero tardé No sé cuántas horas Hablo de horas en plural Y A mí no me duele la cabeza nunca Acabé con un dolor de cabeza De tres pares de cojones Porque es cierto Que era un pifostio esto O sea un pifostio Pero vamos De la hostia Yo creo de lo más difícil Que he jugado nunca En un CELDA Con diferencia Es que era un desfase esto Pero a mí me parece Que estaba A lo mejor me equivoco Pero en su día O sea yo creo que estaba Más o menos O sea era súper complejo Pero dices Joder es que al final Tiene todo sentido Tiene un diseño esto Que te cagas En el sentido En el sentido Horrible O sea De complejo O sea que sí Tiene sentido Te lo puedes hacer Pero dices Yo no sé quién cojones O cuánto han tardado En diseñar esta mazmorra Porque es un jaleo Tío Es un puto jaleo Total Y es lo que digo Que obviamente Se quería hacer laberíntica Y demás Pero es que Hasta momentos Antes de poder superarla Todavía estás dudando De dónde estás De dónde O sea A mí no La típica sensación De llevar una hora Madre mía A ver si estás avanzando Te tengo que O sea ¿Quién ha puesto Lo de sobrevalorado? Es control O sea Es el gilipollas de Aureal ¿No? Es la basura de Aurealiana No Yo he puesto el comentario Lo he publicado Pero yo no lo he escrito De verdad que ha sido control Es que no sé quién ha puesto Esa gilipollas Yo no he sido Lo cariño es de los juegos Más sobrevalorados de la historia Es que no tiene Ni pute El que ha escrito eso No tiene ni pute De nada De nada Me encanta Levantaban las rocas Levantaban las rocas ¿Quién ha sido? ¿Quién ha fumado en clase? A ver Mola porque Un poco más Si se da cuenta Ha pasado mañana Me cago en todo Me cago en todo Madre mía Es como el gag ese de Homer Que está ahí a las 3 horas ¿Quién dice que soy yo lento? Y lo dice al cabo de 3 días No, no Lo reivindica Es como los terroristas Como un terrorista Hijo de puta Ese control Lo está reivindicando Lo está reivindicando Ahí he sido yo Así como sacando pecho He sido yo ¿Qué pasa? Es que Es porque tiene manía 64 Porque no tiene ni pute No la tuvo La tiene manía Tal y cual Estaba con su play ahí Y tal Bueno Pues muy bien Un ni pute No puede ser el ni puteísmo El ni puteísmo El ni puteísmo ¡Qué hijo de puta es! ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada De las cosas Madre mía Hay que joderse Está ahí a tope con todo Está pasando todo Bueno Vamos a terminar Tengo hambre Espera una pizza Pues mi top 1 Aquí a lo mejor No hay tanta tanta gente De acuerdo Pero a mí no me bajéis De este burro Adiós Cualquier nivel acuático De cualquier Mario Eso Y al final Lo has puesto Con dos cojones Y lo has puesto Con dos cojones Lo has puesto Con dos cojones A más nivel Cualquier Sí, he dicho Carlos, atrévete Quítate O sea Sea honesto El nivel acuático El nivel acuático De Super Mario 64 Es el mejor nivel acuático De cualquier juego En la vida La música es acojonante A ver Mola Es increíble Pero ¿Quién quiere manejar A Mario debajo del agua? O sea ¿Quién se lo pasa bien? Nadie O sea Nadie Mario es el plataformas Perfecto Pero si le quitas Las fases acuáticas Lo que dices Se ha vuelto loco Puto galletero Hay fases Hay fases acuáticas Que son una auténtica Puta mierda Pero no son las de Mario Pero ¿Quién quiere manejar Mario como si fuera Un Angry Bear Un pollo del móvil Tío Y que le tengas que de ahí Para que no se hunda A mí esto me rayaba mucho Gracias a Dios Pues bueno Se pasaban Son cortitos Y además Se ha dicho de cualquiera O sea Incluyes ahí Las del 3 y las del 4 Y tal Eso de la polla Cualquiera El 3 es lo que te digo Hay alguno que se pueda salvar Pero siempre voy a Mario corriendo Que nadando O sea Eso es algo que tengo Madre mía Yo estoy con Lázaro O sea La fase Es más Cuando venía la gente a mi casa Le ponía la fase acuática De Mario 64 Y la gente O sea No te puedes imaginar Que flipaba O sea Gente como control Gente Pero con infancia Gente como control Tiene la espinita ahí Correcto Gente como control Eso Que tenía la PSX Y no sabía Que a la 64 Le ponías eso Y flipaban O sea Es una cosa Flipante Pero bueno Así que Te has quedado a gusto Exactamente Ya que estoy de acuerdo O no Ya es secundario Y la camiseta esa Del logo de Nintendo 64 La has puesto Para limar las perezas Por lo que puede pasar Para decirte Oye Que está en el top 1 O sea Es el que más me ha gustado Pero al mismo tiempo ¿Qué pasa? Nada tío Que estoy con un ojo puesto En el chat Y me descojono Dice que las peores Dice Calandrajo Que las fases acuáticas Del Indehante Eran las peores Cada uno tiene su top Joder Madre mía Es que en el Indehante Era todo bajo el agua Hombre Es que hay que explicarte El retro Hay que explicarte El retro Carlos Madre mía Madre mía In the Harlem Morning Me iba a decir Me parece una coletilla Del chico Qué asco Bueno En fin Muy bien Galleta Ni puta idea Lazarín Venga Perfecto Pero al final Vamos a ir diciendo cosas Vamos a empezar Mira como hemos terminado Con lo del acuático Y no sé qué hostias Yo voy a arrancar Con Un nivel acuático También Que me da un poco De asco Porque unida A la inercia Del infierno Que tiene este juego Pues ya metemos La inercia Y el punto agua De Sonic 2 O sea Los niveles del agua Estos que vas A toda hostia Y de repente haces Y te quedas ahí frenado Como una mierda Se cala Esto es O sea Esto no había Dios Que lo disfrutase O sea Era horroroso Eso sí Había algún momento Algún momento así épico Cuando empieza Y te vas a morir Y de repente ves una burbuja Ahí Y eso es divertido A ti Sonic 2 A ti sí te gustaba Eres el único que te gustaba A mí me gustaba Sí A mí es el único Sonic Que me gusta De hecho Pero es verdad Que lo del agua Ah Lo del agua Regular 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 Y la idea de bombero De que se quedase sin aire También No pero bueno Eso al final Lo de la burbujita Tenía su gracia Pero Pero a ver O sea Hay algunos niveles De estos bajo el agua Que era lo típico Que haces un salto mal Y te hay que volver Al principio otra vez No sé qué Y te matan seguro O sea Eso era un poco Es un poco mierda Aquí tengo que meter A todos los juegos En los que Pasa algo En los que te matan seguro Que esos hay muchos niveles Y muchos juegos Que haces ¡Pum! ¡Hala! Toma por el culo Que eso es Eso es auténtica mierda Pero bueno Mira Hablando de Hablando de esto De Esto hay que Esto hay que Hay que hablarlo Del típico juego En el que Pasa una cosita Y a A empezar otra vez Que era una cosa Mocidísima Y aquí hay que meter eso Y otras cosas ¡Hijo de puta! Eso lo estás criticando Sí Por supuesto O sea Los niveles De sigilo En muchos juegos Este Este es de los últimos De los que todo el mundo conoce El nivel de sigilo De Mary Jane En el Spiderman De Playstation 4 O barra O sea Pues se me había olvidado Esta mierda Pues este Esto hay que tenerlo en cuenca Me he tirado Esto es una puta basura Ese momento Ese momento de Uh Te ha visto Un señor Por el rabillo del ojo Empieza otra vez Desde el checkpoint Es como mira Vete a tomar por culo Yo tengo una variante De esto Lazarin Bien tira Pero este no me acordaba Perfecto Pues este Este es así Este es así Vamos a verlo un poco Digo vamos a ver algo más De acción No hay Cuando te pillaban Era como Oh dios Ahora venga Fíjate más Diga que si la tía Que si baja por aquí Sí, sí, sí O sea Como eso Hay muchos juegos En los que pasa Prácticamente lo mismo Y todos son Puta mierda O sea O sea No te puedes inventar Otra cosa No sé Pero el nivel ¿No? Porque el juego te gustó El Spider-Man Sí, el juego me gusta mucho Pero esto es un Cortarrollos de la hostia O sea Esto es un Quedarte sin oxígeno De Sonic 2 Tío Ahí de repente En fin Así que Nada Ya digo que Meto este Pero hay muchos más En los que Eso La muerte instantánea Por visión De los enemigos Así de repente Es bastante Bastante mierda Aquí Voy a seguir Con uno que He sido incapaz De encontrar El momento Pero también Responde un poco A algo que pasa En varios juegos Se repite De vez en cuando Vamos a dejar Que pase el anuncio Y ahora lo pongo Ya es que queda Mucho Estoy preparándolo ya Es El típico momento De Sigue ese coche Sigue ese coche A 46 metros Pero ni uno más Y ni uno menos Se te está escapando Como déjame en paz Hostia Ahí se va a escapar Venga Tres Dos Sabes Y luego no Es que está muy cerca Te han visto Compro todo lo que estás diciendo Lo compro porque es que Es que me veo muy reflejado Me da mucho asco Todas esas mierdas Es como Es una mecánica De una recreativa Del 82 En un juego Como GTA V Que dice Vamos a ver O sea Que ha pasado Es verdad que Puede ser una máxima O sea Todos los juegos En los que tienes que escoltar O acompañar Yo creo que Esas misiones Pero O sea El rollo GTA en particular De Mantente a 32 Me vais a dar la razón De tantas cosas Que contento estoy Mira ves Yo creo que Este es el momento Es el momento De esperar Que salga un coche Y ahora Vistigue a esa puta mierda A ver Ya la has enganchado Ajá Que por cierto Está hecho como el culo El coche Corre que se va Corre que se va No es que un reloj Es que era Es un Es un bull car Es un coche Es un bull car En fin Bueno Mira el salpicadero El Seat Del Seat Córdoba Tío Que maravilla En fin Venga va Ay Tengo que hacer aquí Es que esto está un poco descolocado hoy Además Antes que el GTA 4 Porque esto es del 5 Pero antes del 5 Antes del 5 Creo recordar Si te equivocabas en la misión Tenías que empezarla desde el principio Pero no desde el principio Sí 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 Tienes que ir a buscar la misión No sé si se me acordáis Hostia Eso es una maravilla Pero puede ser Eso es genial Porque además pega eh En esta puta mierda de tal Es que pega eh Eso es para quitarte la gana De seguir jugando ya Para el resto de la semana Eso es una auténtica mierda Correcto En fin Esto me ha venido a la mente Lo voy a poner Porque Es también O sea yo estoy poniendo Un poco ejemplos Claros Pero de cosas que pasan En muchos juegos En este caso No era más Más un nivel En particular Sino una mecánica Eh Entera Empieza Eso ya empieza a ser un poco Sí Bueno es un poco trampa Pero ahora me vas a entender Un poco Huele Tengo derecho Tengo derecho Yo cambié en tiempo real Un juego Porque pensabais que era trampa Cuando ni siquiera era Pero que fue Carlos Que le echa la culpa a él A él Eh Uniracers Que le pasa este juego Genial Con una curva de dificultad Maravillosa Y hay un momento En el que es Absolutamente imposible Te ponen en una En una U Y te dicen Haz 800 millones de puntos En un minuto Y es imposible Yo lo hice O sea no se puede Lo que pasa es que tienes que practicar Yo lo hice Tienes que practicar Bueno Yo no lo hice No lo hice Y no lo voy a hacer en la puta vida Pero Hay juegos en los que pasa eso Lemmings Sí, sí, sí Cuidado También Lemmings Ya que divertido Como mola Y llega un momento Nunca cae el Lemmings Siete manos O sea tienes que tener siete manos Para hacer así Y que todos los Lemmings se salven Que es como De una fase normal A el infierno De que la vida no se controla Tío Al final hay cosas que se te escapan Y Tú no sales No controla la vida Pero no te lanzas por la ventana Según te levantas por las mañanas Yo también Lemmings Hay que conocerlo Mierdas Muy bien Eh Pues eso Que vuelvo a repetir Hay juegos En los que el ejemplo es más claro Pero es eso En la curva de dificultad De De tu puta calavera Se llama En este A ver vamos a decir La gente está loca Espera Esperen Las fases del tobogán De supermería 64 Pero si esas fases eran la polla Pero que dices Si esas fases eran la polla Si yo me lo he pasado Que te cagas Y la música era Vamos La tengo grabada ahí A fuego Yo también Joder macho Cómo están las cosas A ver esta gente No ha hecho un tutorial Esta gente no ha hecho No ha hecho un tutorial Del driver en su vida Así pasa A ver espera que salga El anuncio Madre mía Huevos ¿Cuántos tienes? ¿Has hecho 10? ¿8? ¿3? Por ahí Yo que sé Repito alguno Porque ya he perdido la cuenta Pero bueno da igual Eh ¿A quién le gusta No un baptisterio romano? ¿A quién cojones le gustan Estos escenarios de Mario Kart En los que no hay bordes Y te caes Inmediatamente En cuanto te acercas al final Esto Es una puta Está callado como una puta Sale un juego de Nintendo Lo único Es horror Y ya está Es así El punto real Madre mía Es que hoy Has tomado pastilla Y es que no permite Es una crítica a Nintendo ¿Qué tal Iván? A la que salta Pero si estás callado ahí Un tal Iván Es que Para la gente del podcast No no Para la gente del podcast Que lo sepa Está metiendo mierdecitas Porque se pueden destacar Quads del chat Entonces está metiéndote Nintendo Que si tal No sé qué El hijo de puta Y ahora Y está callado Está pasando Llega un juego de Nintendo Y mete la cuñita Anti Nintendo Que asco Que asco da El hijo de puta Este En fin Es así o no Es así o no Da igual Yo estoy aquí Yo he venido aquí A hablar de mi libro Estos circuitos En los que no hay bordes Y te caes Son mierda Son mierda Y la música Me gustan particularmente De los que se jode ya Se llaman Rainbow Road Me hace de capullo Se llaman Rainbow Road Ya lo sé Lo tengo ahí escrito Rainbow Road Esto era un infierno Esto era un infierno O sea Comparado con los demás circuitos En los que más o menos Te podías defender Esto de que te cayeras Ahí Según te acercas Al filo Es una puta mierda Eso es así Es así No tengo nada más Que lo que me dice Es la última carrera Del último torneo A mí me Yo estoy entre medias O sea Es verdad que La música Que asco da Para no mojarse Espérate Que la música Para no mojarse Las dos primeras vueltas No te gustan Y la tercera así O como Se hacía larguito Se hacía larguito Además el circuito Ya llegó un momento Porque era largo Es que Claro Porque era largo Pero eso Aposta En fin Ya está La mierda Ahora le pide control Que saque ahí Sus historias Y las saca Es que Joder Que no necesitamos subtítulos Que la gente está viendo Lo que pongo Deja de poner No hace falta Que lo andares tú Como la tía que está Por el lenguaje de signos En el telediario Yo voy a seguir Yo voy a seguir con Yo voy a seguir con A ver Espera Espera Pero aquí Esto va por la gente Del podcast Pedazo de basura Para poner Les tengo en cuenta Joder Madre Pero aquí son los únicos Comentarios que hace Luego dice Que Aureal Que Aureal no da palos Si es el peor de todos Es el peor Además solo me lo da a mí A Carlos Como es nuevo Me cae bien Oye Déjame terminar Que me estoy meando otra vez Que soy señor mayor Madre mía A ver Ojo a esto Esto es el jefe final De Guilty Gear Strike Te lo pasan muy bien Con el juego Eso para ti Hasta que llegas al final Sin que te mate Ningún round Que aparece Un jefe final Hijo de la gran puta Que yo he estado Horas intentando matarle Y es totalmente imposible Que se puede Yo tengo una variante De esta O sea Esto es el puto horror Es el jefe final De un juego de lucha Más asqueroso Que los de Los Kino Fighters Básicamente Porque son asquerosos Porque también copia No, trampea No, no, no Trampea, trampea O sea Es difícil de Combinar cosas Que normalmente No se pueden combinar De que no le quites Una mierda de vida O sea Te O sea Te Truquea O sea Es El puto horror O sea Para comprarle Pero la estética Me parece Alucinante Y las animaciones Este juego Es lo mejor Del género En muchísimos años Este juego Es una pasada visual Es increíble Este juego Es de la misma gente Que Dragon Ball FighterZ ¿No? Sí, efectivamente Sí, sí, sí Esto deja el ridículo Street Fighter V Lo digo sin ningún tipo de Y al 6 incluso No, he dicho el 5 El 6 todavía no lo sabemos El 6 ya lo veremos Pero esto es una maravilla En fin Eso El jefe final este Es un hijo de la gran puta Que no he conseguido matarlo nunca Y todo lo demás mola Es muy divertido Hasta que llegas aquí Y empiezas a llorar sangre Con este pedazo Que es imposible total Pero hay varios en juegos de lucha Se me ocurren unos cuantos Sí, sí, sí Pero este en particular Porque cuando luchas La primera vez con él Le ganas normal Pero es como Espérate Espérate que voy Y todo lo que hace O sea, combina golpes Que tú juegas con ese personaje Y no se pueden combinar Hace cosas que no se pueden hacer O sea Pero al final O sea, el jefe final La chavala con el barbu Y el bikini No, no, no El jefe final es Nagori Yuki El de la espada Este está perdidísimo También te digo Sí, no pasa nada No se ha venido Que es el Fantasy Fury especial Si algo no sabe Pues bueno, preguntar Está bien, está bien Esto le ha honrado Esto le ha honrado Esto le ha honrado A ver Le ha honrado Lo de preguntar Pues me quedan un par de cositas Porque el tutorial de Driver Lo iba a poner como bonus tracas Porque Porque era algo Que todo el mundo odia Pero a mí me encanta Entonces bueno Que si no sabéis jugar No pasa nada Venga, voy a poner El que iba a ser el primero Pero lo voy a dejar El segundo, hombre Porque sí Porque esto le va a gustar Mucho a Sergio Que lo sé yo A ver No, esto no Esto es Pero joder con los anuncios El primero te va a gustar Y sabes cuál es perfectamente Porque ya me lo has dicho Y es que era algo Que tenía que meter Y no quería meterlo al primero Pero sí Sin ninguna duda No, pero sí Yo estoy Mira, estoy por meter los anuncios Ahí de ING direct Pero haz como yo Yo los tengo puestos En los vídeos todos Visto que es Empezar Que te vas a comer los anuncios Igual, Laurea Ah, me caso La ciudad de la de Mass Effect 1 O sea Creo que nunca antes A lo mejor ahora Me vuelve a pasar Pero ya no tiene tanta gracia Pero nunca antes Había dejado de jugar a un juego Con el tostonazo Que me dio La puta ciudadela De Vete a una esquina del mapa Pregúntale a no sé quién No sé qué Y cuando te diga algo Vete a la otra esquina del mapa Cuéntaselo a la stripper Que es su hija Y mira a ver qué pasa Y vuelve otra vez A la otra esquina del mapa Es jugándolo en 360 Que cada carga era Es verdad Se moría un pájaro O sea Nacía Nacía un pájaro Mientras empezaba la carga Y moría de viejo Antes de que terminase Sí, sí Se reencarnaba Le daba tiempo a todo A todo el proceso Sí, tío Así que Es de O sea De los pocos juegos Que yo recuerde Que me ha gustado muchísimo Y he llegado a una parte En la que he dejado de jugar Porque no lo soportaba O sea, no lo soportaba Y mira que el 2 Me lo hice con mucho placer El 3 me gustó muchísimo también Sí Pero esto dejé de jugarlo Porque dije Esto es una puta mierda Lo recuerdo, eh Fíjate O sea A mí sí que me moló El rollo de Ciudadela O sea Como que visualmente En el momento Me impresionó Pero A ver Era la polla Pero Habla con él Ve pa' cara Y era como Bueno Juntaba misiones de mierda Que no tenían nada que Que ver con la historia Con unas cargas Insufribles Totalmente O sea Si lo jugabas en PC Bueno Pero en 360 Era insufrible Es que era un horror Así que Estoy con Lázaro Total Estoy demasiado Demasiadas veces Soy contigo, eh Pa' que veas, tío Sí, tío Sí Sí La verdad es que sí Y ahora Por supuesto También Y ahora Por supuesto Lógicamente Hay que meter Esta puta mierda Que no te puede sacar Más del juego Es imposible Esto es Qué asco me da No puedo con ello Los putos niveles De puzzle De Ratchet & Clank Hombre Se nos podía meter Insomniac Por el hortito O sea Madre mía Madre mía O sea Vengo de Ratchet & Clank Que yo pensé Que iba a ser un plataformas Y tiene una acción De la hostia Shooter Hostias Esquivas Una puta maravilla Venga A mover ahí Los roboces Ahí Venga A perder el tiempo O sea Creo que no No he disfrutado más De una acción En un juego Que cuando le di a la pausa Me dijo Saltar puzzle Dije Madre mía Es que es bueno Y malo a la vez En eso Sí Por lo menos Lo tuvieron presente Que esto no Hombre Es que esto No hay quien lo aguante Yo lo aguanté Pero era un coñazo La verdad No Mira que a mí Este juego Me flipa Me parece Lo pongo a la cabeza De la nueva Barra Actual generación A nivel técnico Eso Pero esto Además que yo Me los tuve que jugar Todos para la guía Y era vamos Qué horror Qué horror Tío Cómo lo disfrutaste O sea Este es el primero O este cuál es No, no Este es el de Play 5 Este es el resto De Play 5 Tío No me suena nada Vale, vale Pues hay que jugarlo Hay que jugarlo Porque es muy bueno Pero las misiones Estas de puzzle Vale, vale Creía que era Uno de Play 3 o algo Y digo Qué raro Porque no me suena nada Esto Pues Es que se ha parecido Hay juegos que mezclan género Y queda muy guapo Pero hay veces que es como Tío No, no Aquí no O sea Además era un puzzle El típico puzzle De perder el tiempo Por ahí no es Ahora para allá Ahora no sé qué Y aparte A mí los puzzles De los que te sacan O sea Te sacan literalmente Claro Si te transportan Al interior De no sé qué Me estás quitando O sea No es el juego Son bloques aislados Que están metidos Con calzador Así de claro No es un puzzle orgánico Al menos en mi opinión No, no, no No responde a A nada en el juego O sea Es que se inventan Eso es Pues eso Maneja al robot Y haz algo Que no tiene nada que ver Con el juego Estás en un mundo Ahí como imaginario Es Eso es Un buen top Lázaro Un buen top Muchas gracias Mira que pensaba Que era una puta mierda Pero estoy seguro De que se me olvidan Cosas guays Pero bueno Sí, a mí se me ha olvidado Alguno El de Spiderman Estaba bien tirado Por ejemplo Hombre Es que se tela O sea El de Spiderman El de GTA Y tal Solo un poco En general En general Bueno, me vale Esa fórmula Pero bueno Es el ejemplo El ejemplo guapo Me vale Bueno, empiezo yo Era así Porque al final es Oreal Sí, hay que dejar Oreal Y esas cositas A ver, empiezo Esto es un poco rebuscado Quizá Pero No, no, rebuscado Pero no estampa Pero Joder que me estoy liando Con esta puta mierda Coño Pero me vais a dar la razón Aquí estás Cojones Los Interrogatorios Hostia, se ha pirado Lázaro Se ha muerto, ¿no? Se ha ido directamente Se ha ido a mear Se ha ido a mear Vale, vale No pasa nada No pasa nada Los interrogatorios de L.A. Noir Que me parecieron Una auténtica mierda Se supone que era la gracia Del juego y tal Y a mí me da un asco Que no lo sabe nadie Porque al principio Eran más o menos evidentes Que tal Y luego al final Eran interrogatorios Súper largos Que tenías que estar Sin parpadear O sea, esto que Los ojos se cristalizaban Empezabas a llorar Para ver una puta Para ver una puta mueca De mierda Y tal Pero esto, tío Esta mierda Que se le ha ocurrido ¿Qué pasa? Muy mal resultado Me encanta El tema de que Estés más centrado En la historia Pero tienes toda la razón De hecho Me hacía mucha gracia Porque yo no sé Si es que tengo Algún nivel de asperger Alguna vez me han dicho cosas Pero Yo no soy capaz De interpretar Las facciones O sea, yo lo jugué Con mi mujer Ella lo entendía todo De hecho ¿En serio? Y yo no entendía nada Yo era como ¿Pero por qué está mintiendo? ¿Por qué dices Que está mintiendo? No, es a mí A mí te juro Y mucha gente Se queja de lo contrario Que es hasta a veces Demasiado exagerada ¿No? La mueca O el tal A principio sí Pero luego no Yo no lo entendía O sea, yo no No me transmitía nada Ese NPC, tío No Se me daba fatal Esta parte Y es lo que te digo Ambientación Historia Porque la historia Mola mucho Sí, sí, sí Por eso te digo Es un juego que a mí me gusta O sea, son juegos que me gustan Porque si no No tienen ninguna gracia O sea, criticar juegos Que no te molan y tal Pues puedo criticar juegos enteros No solo El puto viejo este Qué asco le tenía Porque me costaba a veces Pillar las expresiones Y no sabía si es que Se estaba cubriendo Si estaba mintiendo O qué Y además que era un poco No se sabía bien Donde miraba Pues sí A mí la idea En un principio Me gustaba O sea, cuando lo anunció Y encima Joder, Rockstar y tal No, y además Que tenía una tecnología Pues para la época Era cojonuda Tenía una cosa muy avanzada Lo de las expresiones faciales Como lo tenía Pero Correcto A mí me gustaba Acabó eso Y sí que Que bueno Ahora tenemos El Lost Jackman Que es diferente Pero que me molaba a mí Porque si te sentías Un investigador ¿Sabes? No era Ser el héroe O un pistolero Sino que bueno Recogías pruebas Hablabas con uno Hablabas con los otros Pero yo de verdad Si no llego a tener A mi mujer al lado No me lo paso en la vida Este juego Ni de coña te lo pasas ¿No? Correcto Joder, macho Pues mira Ahora que dices Lost Jackman Va a salir Pero Ahora no Pero va a salir en breve Con una cosa Que me dé un asco Que lo flipas Que a lo mejor Se lo quita Ureal Espero no quitarte Espero no quitarte nada No, ¿no? No, de momento no Vale, me congratula Siguiente Bueno, este No se lo voy a quitar a nadie Porque ¿Por qué no? El ázaro No sé si te Que me he perdido Que me he perdido Nada, te has perdido Es que se ha abierto La veda De poder Tomarles un descansito Y No pasa nada Para el cuerpo Los interrogatorios De L.A. Noir Bien Bien, ¿no? Ahí estamos de acuerdo Que era un poco Lo principal La base, sí Pero La verdad es que sí Pero bueno Maravilla Ese detallito Sin mano Nada Es poca cosa Y ahora seguido por Chukalai Lee And The Impossible Lair Y tengo que meter La Impossible Lair Porque me cago en Dios Eso era una puta mierda De muchísimo cuidado O sea Pero a ver La Impossible Lair Era un nivel Que tenías que hacerte Cuando habías completado El juego entero, ¿no? Sí Y yo lo hice Al final y tal Y dije Esto es una puta mierda Esto es O sea No es que sea imposible Pero que había varias rutas Y tal Pero tenías que dedicar Una cantidad de tiempo Como si fuera Pues eso Que no O sea Que para mí esta cosa Le sobraba El nivel este final Era imposible Bueno Pero un poco La gracia De La Impossible Lair O sea Tú podías entrar En el nivel final Desde el principio del juego Correcto Pero lógicamente No tenías No tenías Los objetos Y los power ups Y tal Que necesitabas Para poder Para poder hacer Entonces era un poco Esa gracia Correcto Pero vamos Que se lo pueden haber Metido un poco Por el culo Básicamente No sé Es una puta mierda A ver No se ha saltado Están enseñando cosas Del diseño del juego O algo así Sí es verdad Correcto Pero vamos Ya te diré El juego por cierto Muy bueno A mí el original me gustó Este es mejor todavía Que el primero era 3D Era pues Una especie de banjo Que ha venido a menos La verdad Super Mario World No pero me llama De hecho lo tengo Pero no lo he jugado O sea que Me lo apunto No a ver Este estaba muy bien A tomar por culo Siguiente Habéis hablado antes De De Yashmen Y los Yashmen Y tal Pues tengo que meter aquí Las fases estas De Seguir a personas De Yashmen Que son una auténtica basura Se las podrían Se las podrían ahorrar Pero completamente Como la de seguir a los coches Las persecuciones bien Son graciosas Pero los seguimientos Son un coñazo Sí al menos Al menos en mi opinión O sea me parece un coñazo Aparte es que es un ridículo O sea cuando estás ahí Te pillan Y de repente miras el móvil Está tan sumamente Es que está Está tan sumamente mal hecho Y demás Que es que se las podrían ahorrar Además es que le sobra Porque tiene un montón De mecánicas este juego Y casi todas funcionan muy bien O sea O de manera perfecta Pero estas a mí Me parecen bastante malas Estas y las de sigilo Que no son exactamente las mismas O sea la de que tiras una monedita Pero bueno Por no meterlo Además da la sensación De que dices Joder si no te gusta Ni esa mecánica Ni la otra Es que el juego es muy malo El juego me parece Sensacional Pero estas cosas O las quitan O las tienen que Las tienen que pulir un poco Mira como se esconde Tío Se esconde así en la pared Ahí Además La gente no se para Solo en un seman Es que se paran en mitad O sea Es súper ¿Sabes? Al que va siguiendo Creo que me siguen Creo que me siguen En mitad de la carretera Y además Es decir que molan bastante Las animaciones De esta gente y tal Porque es que Cuando Cuando el personaje Al que estás siguiendo Te ve Que a lo mejor Le tienes ahí A un palmo Empieza a como Como si estuvieras en Pekín Como si estuvieras A dos kilómetros Empieza a mirar Así hacia arriba Diciendo Hostia ve una cosa Pero si estoy ahí Si me está viendo Si yo sé que me estás viendo Un poquito Un poquito Lamentable Para que no vamos a Para que no vamos a engañar Pero bueno A ver Siguiente Por cierto Este era el octavo Y ahora toca el séptimo Uno de mis juegos Por cierto Uno de mis juegos Favoritos Pero Hay que Hay que meterlo un poquito Cuidado El Sí La Había un par de ellos Pero me he decantado al final Por Esta Que la voy a poner ahora Shadow Shadow The Colossus Uno de los Colossus Que al fin y al cabo Son los niveles La puta tortuga Esta tío Que era un Puto asco Tío Que le tenía un asco Que te cagas A Mario Me dice la guía y tal Era asquerosa La tortuguita esta Esta y la otra Tortuga de los truenos Estaba dudando entre los dos Pero me daba más asco esta Porque el escenario este Era peor todavía La odiaba La tenías que voltear Y tal Ahí Esperando A la mierda La tortuga de los truenos Sí La de los truenos Es la del agua Que esa también me da mucho asco ¿Eh? Que por lo demás No jugué nunca a esto Chicos ¿En serio? Sí Sí, tío Uuuu Eres una patata podrida Eres una patata podrida Tío Para mí sí Pero más que nada Porque es un juego muy Es que es un juego único Yo no Hay para mí pocos casos De juegos como este Que dices Es que ves una pantalla Y sabes que es ese juego Y además sabes que no se va a volver A repetir Fumito Ueda está en otro O sea Tarda 20 años para hacer un juego Pero está a otro nivel Está fumadito, tío Fumadito Ueda Sí Fumadito Ueda Yo fíjate que me planteé Meter este juego también Pero fue Lo que pasa es que es algo mío O sea ¿Y tú qué ibas a meter? ¿Cómo? Ah ¿Qué ibas a meter? Sí, pues el jefe final Hay un momento dado Es que además me jodió un montón Porque me pasé el juego muy bien Todo muy fluido Lo que le tenías que dar, ¿no? Seguro Con el brazo No quiero spoilers, ¿eh, chavales? Yo creo que era un salto Creo que era un salto No sé En un momento dado En el que ya estás en la mano Del jefe final Tenías que hacer un Y no Atinaba, tío O sea, siempre me caía al vacío Y venga Y vuelta Subió Porque a lo mejor no me mataba Pero, tío Me tiré Os lo digo en serio Pero en plan desesperación De esta vez que te encallas en algo Media hora para el salto ¿En serio? Pero creo que es algo mío O sea, no En internet creo que no hay quejas Al respecto y demás, tío Pero hay un salto ahí Que el fumito No lo ajustó Como debía ¿No? Fuma ahí, tío Vale, vale Ya sabes A mí, ya te digo Este juego me encantó Pero había un par de ellos Pero vamos, también te digo El Lázaro es una pena Porque había enfrentamientos, tío Que los recuerdas toda la vida O sea, había enfrentamientos Absolutamente memorables Como el del gusano de arena O llámalo X O todos los voladores El halcón o el dragón ese del DS Bueno, es que eso era una cosa Yo he sido enamorado de este juego Me parece la hostia A mí me gusta todo La banda sonora El arte La historia Que por cierto Se habla poco de la historia de este juego Me parece bastante tierna Me parece que está muy bien El secreto Este final que tenía Bueno Me parece una auténtica lócula Pero bueno Ya hablaremos otra vez Siguiente Otro día, mejor dicho Siguiente A ver Este puede parecer trampa Pero ya lo he dicho Porque yo reconozco Que el juego no es muy allá Pero Son juegos que a nosotros Nos gustan ¿Vale? Entonces En este caso Tengo que meter Nada más y nada menos A Castlevania 64 Y Concretamente El nivel del laberinto El laberinto este de jardín O como lo quieran llamar Que era una auténtica Era una mierda ¿Cómo anda, tío? Sí, era Aparte Los niveles Los niveles exteriores De Castlevania 64 Eran malísimos O sea, eran bastante patéticos Llevan unos pitillos El tío Lo más cegido Que parece el cantante este El Leiva Nada más parece Que le apretan Los huevecillos Va apretadísimo Va apretado Pues esto era una auténtica basura Además luego te persigue aquí el amigo Una especie de Frankenstein con motosierra Que estaba totalmente Que ridículo Si lo pensáis es absolutamente ridículo Frankenstein con motosierra O sea, que se sube a caballo de los lobos Casi, tío Era bastante Los lobos que son como cocodrilos Ahí como Uy, qué asco Este juego Vosotros lo veis como a perspectiva Ya salió feo, ¿verdad? O sea, porque yo me acuerdo Sí, a ver Ni pollas Yo defiendo una cosa Los interiores Cuando entraba sobre todo La primera vez en el castillo Era bastante La belleza La belleza está en el interior Ya sabes Pero este juego Sobre todo el inicio Era muy malo Con los motoristas Este es el de los esqueletos en moto, ¿no? Correcto Es lo mejor del mundo, tío Hostia Es que este juego era muy grande Pero a mí Yo reconozco A mí me gustó, ¿eh? O sea, yo Para qué voy a decir otra cosa Pero es un juego malo Están diciendo Está diciendo HP0 En el chat Dicen Este juego tuvo retraso, ¿verdad? Pero no, provocó retrasos Hubo gente que jugó a esto Y se quedó gilipollas para siempre Sí No, yo ya estaba Yo cuando jugué Ya estaba No era el problema del juego Ya estaba Ya estaba quedado Totalmente Hostia Estaba diciendo Xavi Que tiene que caer alguna partida, ¿eh? ¿A qué? ¿A Caselvania? Sí, sí Tenemos que echar una partida Un directo de esto Y tiene que ser a Caselvania No puede ser otro A ver si vamos a jugar a algo Que sea algo para descojonarnos, tío Coño, lo sé peor Vale, eso Eso lo compro Claro Que vamos a jugar Un juego bueno Nada Bueno, a ver Ya estás viendo Ya estás viendo el camino Claro Claro A ver Siguiente Hombre Venga ahí Juegazo Para mí un pelín sobrevalorado En mi opinión Pero yo sigo pensando que es un juegazo Heavy Rain A mí me gustó mucho La fase esta de la De la Maze esta eléctrica La central eléctrica Era Del tío Calambres Asquerosa Asquerosa Muy mal resuelta Es que levantaba un dedito Y se iba todo al traste, tío Pero es que estaba muy mal diseñado todo Aparte era ridículo O sea La situación que te planteaba Pero es que era patético Es que había Vamos Pobre Truenos, rayos Y de todo Pero es que era Ha pasado el primer arco Y digo bueno Y es todo lleno de arcos, tío Es que mierda es esta Es que era Es que era Qué horror Estáis de acuerdo conmigo Que esto estaba muy mal tirado, ¿no? Sí Mal, mal, ¿no? Y eso es que Los quiz times de esta gente Me gustan mucho Porque al igual que esta hora Quieren que La cantidad de botones Que estás apretando Sea incómoda Para transmitirte La incomodidad del personaje Al menos yo Era de esto que Tenías que ir en orden Y dejándolo apretado, ¿no? Sí, eso Y estabas al final Con la mano de grulla Estabas ahí Echando una mierda Pero es verdad Que te transmitía Con un tirón ahí en la mano Ahí Pero en este caso Es que además No recordaba Que la situación Fuera tan absurda De tengo que llegar Al otro lado Voy a tener que atravesar Todas estas cables de luz Es como, tío O sea, no O sea, no puede ser La mejor solución Lo que está haciendo ¿Sabes? Madre mía, tío A mí ya te ha gustado O sea, pero era como Repetir la mecánica Veinte veces Que tenía que pasar Veinte arcos ahí De calambres, tío Con diferentes O sea, pero que Puta mierda Más absurda, tío Es bastante famosa Espera, dime Dime, por favor Que tenía que hacerlo así En plan S Para no Que podía pasar Por un lado Y ya está No, no Que va haciéndolo así Para pasar Por todos los arcos, tío Madre mía Es que te lo tienes que mantener Y encima Es que estaba muy mal hecho O sea, si luego Te equivocabas Hacía como La misma animación Pero hacia atrás Decías Jo, tío Que esto está muy mal hecho Además No encajaba También Estoy recordando Porque es un momento Como muy de urgencia O sea, tienes que ir a un sitio A salvar a alguien Y te metes En la cosa más lenta Exactamente del juego Y es como Tío, pero si Esto tendría que ser Qué horror Sí, sí Bastante Bastante horrible Pero bueno A ver A tomar por culo Siguiente A ver Joder, esto fíjate Estoy muy contento Porque creía que iba a ser Un poco Un poco trampa Pero como Lazor ha metido Por aquello de que es un juego de lucha Trampas Pero no A ver Tengo que meter Versión Por cierto Esto es importante decirlo Versión recreativa El enfrentamiento Contra Blanca Cuando te tocaba La ruta mala Que se llamaba en mi barrio La ruta mala Y te tocaba antes Es verdad o no Antes De los jefes finales Que era asqueroso Porque te hacía toda clase de trampas El hijo de puta de Blanca O sea, te hacía la bola 50 veces seguidas Se ponía en electricidad En un momento Sí, pero bueno Estaban Yo creo que estaban todos ahí Porque Gail, por ejemplo También Iban dando Y hacía No cargas, cabrón ¿O qué? Sí, sí Correcto Pero sí, ¿no? Horrible Aquí está claro Que está puesto en dificultad Facilona Está facilona Sí, sí A ver Ni tan siquiera sé Lo que he puesto Pero vamos Qué bonito este juego Lo bonito que se ve A día de hoy Tío, me parece flipante Este juego Lo hemos dicho muchas veces Este juego es Dios Es de lo mejor Que se ha hecho En la vida Y posiblemente Junto a Mario La referencia O sea, el referente Más claro De toda la historia De los videojuegos En cualquier género O sea, esto es Sí, pero porque Si tú lo piensas Se sigue saltando O sea, yo lo pensé El otro día Es que la juego De plataformas Sobre todo 2D Pero incluso 3D con 64 Es que se sigue jugando igual O sea, la verdad Es que no hay Con un poco En su sentido Y los juegos de lucha Igual Es así O sea, es la media luna Si no sé qué Ha cambiado Los juegos de negocio Pero lo que es En los juegos Son tan cual Sí La verdad es que Es un poquito así Pero bueno ¿Es algo que vosotros Recordáis De decir Ostras Tengo la recreativa En casa O diríais otro Para mí Yo creo que sí ¿No? Sí, ¿no? O sea, que sí Realmente O sea, tener una recreativa De verdad Sí Yo vi eso con ladrincas Porque la supernitada La tenía mi vecino Igualmente flipaba Y jugaba muchísimo En su casa Pero Pero me imagino eso Que no Que es de los primeros juegos Así que un poco dijo Oye, no es exactamente La recreativa Pero prácticamente La tienes aquí No, no, era práctica Además no era cualquier Era la recreativa O sea, en su día Era la recreativa Que faltaba alguna animación Alguna cosita Pero era No sé De lo mejor que se ha hecho De hecho el pack este De super con él Se hizo muy famoso O sea, que venía con el Mario Y el Street Fighter 2 Pues eso Era Era bastante la polla Aquello Aquello era la hostia Sí A ver Siguiente Lo tengo aquí Tengo aquí pausado Sí Otro de mis juegos favoritos De todos los tiempos Bueno, es mucho decir Pero es lo que hay Perfect Dark Juego que me Me entusiasma Pero había un par de niveles Estaba por meter Estaba por meter También el último El nivel este De los Skedars Y tal Pero me quedo Con la mierda esta Del Carrington Institute Del Defense No sé qué Que yo no sé Cuántas putas horas Pude tardar en acabármelo Por una mierda del final O sea, siempre me mataban En el puto final Y es bastante odioso Y es bastante famoso También por eso No tanto como otro Que me va a meter luego Pero se hizo bastante famoso Porque era imposible O sea, era un nivel de dificultad Ojo En el nivel de dificultad máximo El que está jugando Está muy loco El que está jugando Lo está poniendo más difícil todavía Porque no sabe Difícil no sé Pero el mareo Lo estoy pillando Juego Juego A mí me encanta Pero me parecía una cosa Muy loca ¿Qué quieres que te diga? Me parecía Me parecía de más Pero bueno Me gustó más GoldenEye Que este Pero este mola mucho Sí, a mí también Porque además llegó Porque además llegó antes Efectivamente Pero bueno Joder, a mí perfectar La ambientación de perfecta Así futurista Y demás Para mí gráficamente Ya fue techo total y absoluto De 64 O sea, no se podía hacer Nada mejor O sea, la iluminación Que tenía esto Ya era de coña Pero efectivamente El shock de GoldenEye Es otra cosa Pero bueno Como le voy a meter Luego Pues eso A ver, siguiente A ver ¿Cómo se llama El puto nivel este? Que se llama The End of the World De Kingdom Hearts 1 Pero yo reconozco Que me lo acabé En el En PS3 La versión 1.5 Final Que era La imposibilidad O sea, era imposible Me lo hice a la primera De puta coña Y la gente me dijo Que era imposible Superar esto Tal cual Que no sé Si lo habéis jugado Supongo que no, ¿no? Bueno, tú Aureal ¿De qué te lo jugaste? Sí, sí, sí Y era un poco horrible La verdad, sí Se convirtió En un juego De acción, ¿no? O sea, en un beat'em up Casi, ¿no? Pero esto A nivel en general Este juego Siempre me ha parecido Una puta mierda Tío Que no he soportado Jamás Me parece una basura Tío Me parece un 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 llegar Esta gente Y sacarse ahí Las colas Y decir Mira Mira que puedo hacer Los gráficos Como si fuera una peli De Disney Mira El juego Qué mal da el juego Mira qué gráficos Eso me ha parecido Esto siempre, tío Me ha parecido una basura Pero A mí me molaba A mí me molaba mucho Pero es la parte esta Se les fue la pelota O sea, el nivel final era ¿Qué hace? Es que está como flotando Ahí en la nada Sí, sí Está flotando Constantemente Una puta mierda, tío Esto es una Es que sí, es verdad, tío Es que siempre me ha parecido Una Un sinsentido En fin, da igual No tiene Nada, no tiene ni puta idea Pero bueno A ver Como habitualmente Como con todo Como con todo Efectivamente Y número uno También Lo que tú has dicho Para mí Perfect Darker Es la hostia GoldenEye lo fue antes Pero el nivel de control En el que tenías que defender Aquí a la programadora Y tal O no sé qué cojones Era No me acuerdo Cómo era Natalia No sé qué La chica Era asqueroso Porque todas estas cosas Cuando te tiraban granadas Que te las tiraban A nivel de dificultad alto No las podías coger Entonces claro Te tiraban una granada Y estaba jodido Ya no podías hacer Absolutamente Absolutamente nada Juego Además me acuerdo Del nivel este Cuando me lo pasé Que fue haciendo pellas Sí, sí Un día me salté Dije Paso 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 A ir a clase Me fui a casa Y me lo pasé No sé cómo Y dije Joder Macho Qué bien Qué bien he hecho Haciendo pellas O sea Era el tío más feliz Más feliz del mundo Qué maravilla Tío Sí Me acuerdo Me acuerdo perfectamente O sea Qué alegría Dije Joder Macho Creo que era química O no sé qué mierda Me tocaba Y me acabé la fase Y dije Joder Macho Es la mejor decisión Que he tomado En mi vida Así que Me he echado Ya lo sabéis Ahora chicos Chicos No saltéis las clases Sí hombre Si es para pasaros un nivel jodido En un juego Hacedlo O sea Merece la pena Totalmente Bueno eso sí Eso sí Si vais a matar a Nagoriyuki En Guilty Gear Hacedlo Saltados todas las clases del mundo No son nada Esas cosas Pero bueno Hasta aquí mi top Aureal Tu turno Pues vamos allá Maravilla Maravilla Me ha pisado varios Carlos Así que voy a poder ir más deprisa Maravilla Yo te paso alguno Cuando te lo pise Yo te doy alguna Por si cuela A ver A ver que empiece esto A ver 10 tienes Con uno Con uno imprescindible Dead Space Que es un juego Al absoluto Pero La mierda Esto de los asteroides Me pareció Un pegote Que además Era totalmente Antitemático Con lo que era El tono De los juegos Es un juego De Jaguar Tío Joder Y me acordaba Tampoco De esta fase Qué triste Vaya basurón Tío Una añadida Aquí Un poquito De relleno De paja Para alargar La vida útil Del juego Que a mí me parecía Anticlimático Y un tostonazo Además Sí puede ser Por cierto Se han metido En el chat Que lo he visto Antes Con las fases De gravedad Cero De Dead Space Pues a mí Sí me A mí Sí me molaban Yo lo iba a meter También Molaba El primer minuto Pero Puede ser Muy lento Tío O sea Pero Estuve a punto Yo de meterlo De hecho Creía que era Lo que iba Comentado Real Muy bien A ver Paso al siguiente Venga A ver Pues otra maravilla Como es Más Pain Pero La mierda Esta Del nivel De la pesadilla Te tienes que meter En un laberinto Seguir una línea Aquí de sangre Que la idea En sí está muy bien Porque es un Recuerdo traumático De lo que le ha pasado Pero la ejecución El salto ese El salto Sin gravedad Te tienes que salir La línea esta Porque si no te caes Es que Quieren meter Un elemento Aquí surrealista Al juego Y lo que hacen Pues Lo que hacían Muchas veces De meter una cosa Para ampliarlo Y que es un Pegotazo Que no Que rompe Totalmente A lo que era Un juego Relast Como cae Tío Que cae Haciendo así Pero es lo típico Porque lo de la línea De sangre mola Pero es lo típico Que dices Que si te alejas De la línea Te vayas rascando La vida Pero el hecho De que te tengas Que O sea Que tengas Que Desaparecías Directamente O algo así Y te matas Es como Te falta el paraguas Para hacer equilibrio Un palo Así Muy rico Con el siguiente A ver si sabéis Cuál es A ver Claro que no hayáis metido Ninguno este GTA San Andreas Las fases Del puto avioncito De radiocontrol Que había que hacer Habías que reventarlo Contra algún sitio ¿No? Algo así Como era eso Sí, sí, sí Y tenías que Cumplir objetivos Y andas a dispararte Eso Ahí Tenías que acabar Como la cuando Disparas a los coches Que le salta sudor Tío Al coche Mira como se carga Vamos Qué maravilla Tío Esto Mira que Su juego Era el mejor GTA Hasta la fecha Que tenía un montón De contenido Y historias Pero esto Era infumable Las fasecitas estas Un coñazo severo Oye Es que los GTA Yo creo que me ha acabado El último y ya está El resto Los he dejado En algún momento No llegaste a esto No llegaste a esto De los vehículos De radiocontrol Es que hacía de todo O sea El que más me gustó Fue el 3 Yo creo Por lo que significó Pero luego Quitando el 5 Que además tampoco Es que me apasione Precisamente El resto no me lo he sacado Lo he dejado por ahí Danzando Y no sé Jugando Pues claro Hacía el subnormal O sea Básicamente No avanzaba Eso es lo que me pasa A mí siempre En la vida En general Me pasa siempre En la vida Tío Eso Pero bueno Siguiente A ver Joder Pues Skyrim Ay Dios Joder Skyrim No he jugado en la vida No he jugado en la vida Y es que esta escena ya La has visto Vamos Y estás hasta las pelotas De ella Sí Sí Esto es un coñazo O sea Con un juego Que es una obra maestra Empezar así Todos los juegos De la saga Deler Scrolls Empieza con el típico rollo De Estás en la cárcel O estás preso Te tienes que liberar Tal y cual Pero aquí Es que era un Dos tonazos Te tiras Yo que sé Cinco minutos En el carro O mato Otros cinco Cuando llegas Al poblado Que te tienen que Juzgar Para Para ejecutarte Y tal Luego ya Llega el dragón Pero incluso Cuando llegas Ya es un poco Coñazo Porque es todo muy Seguir un caminito No puedes hacer nada Esto era un coñazo Dejándalo Además duraba ¿Cuánto duraba? Porque a mí Yo tengo la sensación De que duraba la hostia Esto Pero no sé Si lo estoy flipando Si vas directo A las principales No tanto Pero yo le eché Más de 180 horas A la Skyrim Que gilipollas Digo esta fase Pedazo de gilipollas La media Se te volvió Borracho De media hora No bajaba De media hora ¿En serio? ¿Media hora en el carro? No ¿Media hora en el carro? No Cinco minutos en el carro Cinco en el pueblo Siete fugas Sí bueno Pero media hora Media hora Que no podías cambiar nada De lo que ocurría A mí se me hizo eterno eso Eso sí Con suerte No llegas al poblado Y la carreta Y se te va el muñeco A volar A tomar por culo Que no sé si No sabía A muchísima gente Se le quedaba En serio Qué maravilla Tío Es que hay que decir Que el juego salió Ultra mega bugueado Que se hablaba poco Pero ultra mega Por eso han seguido Intentándolo sacar bien Es como Venga en otra generación Venga en otra consola Ahora en móvil Hasta que lo han sacado bien Yo lo jugué en Xbox Y iba mejor Pero en Play Muchos colegas Voy a grabar todo el rato Porque se le desgraseaba Siguiente Vamos ahí Venga A ver Hombre Kingdom Hearts Pero este Kingdom Hearts 2 La fase de Roxas Del principio Sí A mí siempre me parecía Un Un rollazo Que tenías que estar aquí O sea Quedaste a pillar A ver Pues mira Mejor A ver Esto era un peñazo Cabrones Es que además de que te meten Sin explicarte Te meten otro protagonista Por la cara Pues te tienes que tirar Tres horas aquí con él Que es un personaje Con el que No te importa en absoluto Que no lo conocen Ni a él ni a sus compañeros Oye Al siempre Luego sí que Ha entrado muy bien Roxas En todo lo que es En el lore De la saga Y esto Pero era un coñazo Absoluto esto Sí Estoy de acuerdo Lo querían hacer pasar Por tutorial Pero no Sí Este juego Esta saga Me repugna Tío Es que no le veo La puta gracia En serio Es buenísimo Tú tampoco le gustas A la de Kingdom Hearts Eso es verdad Eso es verdad No me extraña Tío Pero es que de verdad Es que no puedo con ello En fin Es horrendo Yo solo por el lío De los nombres que tienen Tío Ya me da mala Yo lo único que Lo único que siempre he dicho Es que es un Es un sin Dios Lo de la historia Es la más complicada Que no hay quien lo entienda Esa mierda Es imposible Es imposible Te lo mura esto ¿No? Esto que es Esto es el Esto es el Spiderman ¿Qué es esto? Uy Que se me ha saltado La pantalla directamente La gente Que te ha matado este La gente Pues deja ahí las máscaras Los trofeos De obrías Sí No Esto que ya lo habéis comentado Vosotros A ver si quieres Cargarse Es que La fase de Mary Jane Es que Mary Jane Que tostón Que eres hija mía Sí Era un coñadito Eso Sí Todas las fases De Mary Jane De Spiderman También las de Miles Morales Del primer juego Que Era Era un rollo Que quería decir Pues los personajes Más humanos De tal Nos metemos en En el juego Para mostrar Otros puntos de vista Pero era Que no Que no Que es como Que si yo estoy jugando A Spiderman Es para jugar Con Spiderman Y salir Corriendo Por los edificios No quiero esconderme Y hacer fotos A una careta Qué mierda es Esto no tenía Ningún sentido Está estirado Total Sí Sí Correcto Ahí compramos Estamos de acuerdo Todo Basurón Basurón Esconde Esconde Aureal Que se te ven Las costuras A ver ¿Cuál toca? Bueno Ya lo habéis visto Yo que sé El 4 El 8 El 12 No lo sé Sí No Es que he quitado Varios Que ya los Habéis pisado Ahora vendría El tutorial De Drive Y ahora Tengo que poner A ver A ver Ojo Cuidado Igual Con este No vais a estar De acuerdo Pero La primera fase De Super Ritano De Jedi Joder A mí ese juego Me gustó Me lo acabé Me lo acabé Ahí como Con mucha tensión Ahí que el final Es como Es muy difícil Es un puto milagro Porque es muy jodido Es que eso El problema es que La trilogía es muy jodida Sí Pero a mí esto Me parece la polla Pero empezar con esta cosa Que a mí por lo menos Se me atascaba mucho La mierdecita de las naves Que con dos toques Ya en Tatooine Con dos toques Ya te ibas a la mierda Esto es lo típico Que ahora Como todo se puede medir Y todo se puede saber Es lo típico De cuánto tiempo Que se ha comprado el juego Ha pasado del primer nivel ¿No? Lo que vemos ahora Con muchos juegos A mí es que siempre me gustan Las fases Las primeras fases De la inmensa mayoría De los juegos de Star Wars Me parecen buenísimas La verdad A mí me gustaba Está incluida Pero bueno Es verdad que si Si te costaba un poco Te perdías la gracia del juego Es que Sí, pero vamos Hablo yo personalmente Porque a mí el modo 7 Era un enamorado del modo 7 Vamos Me tenía modo 7 a todo Y es que además Tenía una Yo lo recuerdo Que tenía muchas trampas Un par de trampas Esa fase Que era Una roca Tenías que girar Y justo el salto Si no lo calculabas bien Te la pegabas O sea Tenías que darlo justo detrás Y estaba tapándolo en la roca Que tenías que esquivar Sí, pero es que en general Es que era el nivel que había Es que era muy chungo El nivel Es que ese juego Para mí me parecía muy chungo Sí Tal cual A ver, siguiente Ya para terminar Estás poniendo cosas ahí Sin tuendison Ahí va Sí Da igual Le he puesto cualquier orden Para que no me estuviese Dando por saco Este está muy arriba Este está muy abajo Yo también Yo lo he hecho además al azar Los he ido cogiendo ahí Según los tenía al azar Me lo había pisado Carlos Pero bueno Lo amplio Todas las fases en el presente De las sagas Así Ahí mira Lo compro Se me parece una auténtica basura Está bien Está bien la historia Está bien lo que tratan de contar Pero llega un punto En que no saben Que hacer ya con ellas De hecho ya En los últimos juegos Directamente las quitan Y los meten un poquito Como un rito de paso De un peaje Que tienen que hacer De Tenemos que contar Algo del presente Pero Son todas Un coñazo Si es que la historia La historia mola Que tenga esa parte Pero jugarlo No tiene sentido No tiene puta Y no No han sabido darle Nunca Con la Salvo quizás En Black Flag Que le daban Un giro Y hacían aquí Como que Ubisoft Era Abstergo Era una corporación Malvada Y le daban aquí Ahí tenían razón Por lo menos Pero es que ni siquiera Por esas No Son muy pesadas Y tú lo que quieres Ir a lo que mola A las fases históricas Efectivamente Pero bueno Y yo nunca comprendí Por qué le han alargado Tanto esta mierda Sinceramente No importa La cuñita La cuñita ¿Qué pasa? Joder Joder Como está la Ureal Se ha quejado Se ha quejado Por quejarse ya La Ureal Macho Como es el tío Es que no hay quien La aguante a veces Habla de La tacones Me sorprende Que no hayáis Sobre todo tú Lazarín Que no hayas metido Lo tengo que decir El nivel famoso De mundo abierto O incluso el del mercado De Uncharted 4 Pues es que tampoco Me costó mucho No es de las peores cosas Que recuerdo Tío Como te has quejado Amargamente Y tal Me sorprende Me he quejado De las cosas Que no me gustaban Y todo eso El del mercado No era el que combinaba Con la persecución A mí me gustaba Y incluso el otro A mí el que no me gustaba Era el campanario ese O lo que fuera La torre esa Que era un puto coñazo No había dejo Y se lo tragara Hostia No, no, no Claro A mí lo que me daba Puto asco Que era para quitar el juego Y no volverlo a poner Era la ciudad esa Perdida En el Charted 4 La ciudad esa ¿Qué he dicho tío? ¿Qué he dicho yo? El mercado Has dicho Ah bueno, vale, vale Lo que viene después O sea, antes de Cuando sale ahí Con el látigo Y no sé qué La cuerda No sé Cuesta elegir De echarte 4 No, no O sea, yo sin duda Me quedo con la puta ciudadela Esa de mierda En la que Tienes que entrar En las casas ahí Destruidas Por cojones Y no hay nada En ninguna Entras y dices La del K también Mira que viene esta hecha La mesa esta de piedra Venga A la siguiente casa Y está Media hora Entrando y saliendo De casas en ruinas En las que no pasa Absolutamente nada Tío No entiendo nada de eso También he ido a meter Lo que pasa es que No, porque hubiera sido Un poco trampé Porque no me gusta Es que no sé Ni cómo calificarlo Las escenas de vídeo Los capítulos O la puta serie De Quantum Break Que el juego en sí No está mal Pero la puta mierda Esa era un Coñado El Remedy Me cae muy guay O sea Alan Wake Soy muy fan Pero le salió regular El experimento A mí me A mí me gustó Lo poco que jugué Que jugué poco Eso es verdad A lo mejor me jugué Tres niveles Pero Pero me moló Lo que pasa es que A ver Es verdad que Que luego Control Pues recoge ahí un poco De las mecánicas De juego Para aprovecharlo un poco Porque De Quantum Break No se acuerda Absolutamente Nadie Pero a mí Me moló De hecho Me gustó bastante Más Quantum Break Que Control A mí también A mí también De hecho Control no me lo ha acabado Y el otro sí Lo que pasa es que A mí me sobra Todo lo demás O sea Tengo ganas De seguir jugando No me quiero tragar Un capítulo Esta puta mierda Correcto Si hubiese Historias Pero que puedes Consumir en momentos Diferentes O tal Pero el tema De verte un capítulo Justo antes de cada Nivel Era un poco cansino Pues dice que estoy borracho Pero no sé muy bien por qué No lo sé Pues por lo de siempre Estoy creándome otra vez Cosa Bueno pero ya Ya hemos llegado Ya hemos llegado A nuestro Dice que sin trampas Normalmente no hacemos trampas O sea La gente cree que sí Pero en realidad no Hemos encadenado Tres tops Ahí un poco Para darnos de hostias A los cuatro Así que lo digo Pero bueno Hoy nos hemos reconciliado Con la verdad Sí bueno Como normalmente Lo que pasa es que Son distintos Son apreciaciones Yo les lo digo Son apreciaciones Sí claro Claro Apreciaciones Apreciaciones Pues yo a ti no te aprecio Ni nada Joder Que por cierto Vaya racha Vaya racha de chistes Sí que te parece Cambia de vida El de El tío yo Te ha gustado El tonto Sí ese sí Es cuando estaban Estos a por uvas Tío Estaban ahí Estaban ahí Pues eso El sistema has pillado Ha sido como un profesor Sabes que de repente Ya es que me he negado A reírme Este estaba jugando Al cookie Y el otro estaba Pues planificando Su movimiento De esta noche Están los dos barnizados Tío ahí Tengo yo uno Para un juego Que sale en breve Vamos Va a ser La envidia de Lazaro Va a ser Aureal Es que no se pueden Preparar los chistes Ah que está hablando De chistes preparados Sí 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 Es que no se pueden preparar Es que va a ser tan terrible Que ya lo tengo Ya todo Todo pensado Madre mía Está bien tirado Es un cliffhanger De estos Es un cebo Que se llama en la tele Muy bien Un gilihanger Es un gilihanger En fin Muy bien Que la semana Me está esperando Me está esperando La pizza del día Joder yo tengo hambre Ya a mí la pasta ¿Qué hora es? Una pizza cabronada Claro Que tengo Ya que era más pronto Explorita Es que De verdad Muy bien Oye siempre así chicos Que luego hacemos Cuatro horas y cuarto Y me cuesta mucho Veros la puta cara De verdad Me cuesta mucho Ya está Que oye Que vamos con dieta mediterránea ya Efectivamente Efectivamente La vea la Italia Además tengo que dar De comer a mis gatitos Que están ya por aquí Un poco revolucionados Así que hala Hala Semana que viene más ¿No? Seguramente Mejor Muy bien Yo que sé Bueno A lo mejor sí No lo sé Intentará Bueno Vale Con Dios Pues nada Muchas gracias a todos Y soñad con Soñad con vuestros niveles Más odiados Y disfrutad Y yo creo que me he dejado alguno Pero bueno Bueno Madre mía Que no acabamos Que no acabamos Señora Hasta luego Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.